si es bueno si el niño diagonalis a ver si es verdad que hombre gracias por los bitasos angelito ponte una bandera pero cómo se hace eso ahí está sí vamos a ver hostia no me veo es loco pero si no me encuentro al lado mía arcano te ha dejar vivir hostia y cómo y cómo salimos de aquí no voy a sacar no tenéis que abrir vosotros la puertecita y dónde está la llave está fuera la llave en el patio así es verdad no puedo pasar ahí reiglo esa llave se pilla tocando el respawn azul de arriba si lo acabo de hacer no lo entra no entra pinchito lo acabo de hacer pero no pero te acojo una espada y haya paz y buen rollo arcano pero esperate no entra por el agujero de la llave así pero mira no no hace nada que no que no hay que pillar la llave de ahí abajo sí pero es que dice angelo que hay que tocar eso de ahí arriba pero lo estoy tocando y no pasa nada no sé a ver y con la mira a tío una llave esto sí te abro vení venite que mamón le abro y así me lo paga el perraco que me quedo sin balas arcano mátalo por mala gente o va por tiempo creo desata la bestia mira me ha reventado esto nos ha reventado a ver salía con todas las armas a ver si wow hostia tiraco de arcanito con su astucia astucia mira esto prendido en fuego bueno te lo tienes merecido por lo de antes vale yo me quedo aquí espuma espuma no 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 espuma puma 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 hay ahí ala que no puma que es nike jajajaja esos sonribugos me cago en la uy esto está cabreando eh adiós que no podía pasar no tiene piedad luego me dice a mí eh ahi la plancha hay piedad para los malvados no ya ya ojo ojo que voy o dónde está la llave aquí dónde está la llave salinas oh mierda me ha pillado la onda expansiva no va baja baja de esto oi madre mía que locuroncio what the fuck wow son infinitas activa el modo sexo no lo se no la llevo a encontrar no tengo ni idea me imagino que estará por abajo pero claro ah mira han salido ahí han aparecido si que mala gente opa ya what the fuck que locura eh locuroncio opa adiós pisotón 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 de cráneo abusación no que gilipollas tío pero no con y yo que me he dado a mí mismo que un poco más y se pone un burka esto a ver que va a salir aquí ostias ah de pollo de puta madre cojones que no se que me ha visto perdón no me ha visto bueno oh en serio si la de abajo estaba a la misma distancia que la de arriba y la de la de arriba no me ha dado ¿la de abajo no me ha podías dar? dijo a ver a ver esto se ocupa una ñiq ah 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 no ¡No! 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 ¡Me quema un abrazo, cabrones! ¡Oh! Estaba ahí atascándome el paso, sí. ¡Joder! ¡No! ¡Qué gilipollas, tío! ¿Por qué me caes, tío? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué me está sucediendo? Está nerviosísimo. Pero estoy fatal de los nervios, ¿eh? ¡Hala! Y así no puede ser. ¡Que de las historias! Arcano también está nerviosísimo. Tengo el pulso suelto. ¡Madre mía! Tremendo patadón, ¿eh? Esto pasa solamente cuando no estoy en directo. ¡No! ¡Qué perraco, tío! Ok, a ver. Mi muñeco se ha volto del retrasado. No me he pimpado, tío. Vale, hola. No sé lo que ha pasado. ¿Y ahora qué? ¿Anda? ¿Ah? 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 ¿Y por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Espera. ¿Por qué he lanzado la espada y se ha tomado por culo? Y cuando he atravesado yo... No sé. No entiendo este juego. ¡Ah! ¡Hala! ¡Ya estaba bien! Madre. Un montón de petardacos, ¿eh? ¡Hostia, la mina! ¡Uf! ¡Espera! ¡Arcano, que tengo un regalo para ti! ¡Ahí va la mina! ¡Al final me la he comido! ¡La minita, la minita! ¡Yo tenía otro! ¡Joder! Otro. ¡No! ¡Esto era un abrazo! ¡No! ¡Ojo de 33! ¡Me sentía un poco calado! ¡Qué diablo! ¡Oh, mierda! ¡No sabía dónde estaba el teleport! No me había fijado en la barra abajo. Sí. Muy bien. ¡Estupendo! Me he desmayado de... Se ha desmayado de la impresión y todo. ¡No! Ya te enseño yo a hacerlo. Me cago en... Tú no sabes. ¡Qué perraco, tío! ¡Arcano, revientale! ¡Dame el favor! ¡Oh, oh! ¡Joder! Hoy esto le está a un fire, ¿eh? En directo se nos pone nervi. Eso es. Nadie lo observa. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Madre! ¡Ahí estamos! ¿También esos muros? ¡Sí! No lo sabía, tío. Cualquier tipo de... A ver si atraviesa la otra. Cualquier tipo de puerta. ¡Toma! ¡Uh! ¡Qué perro! ¡Qué bien tenés de tiro! ¡Te ha gustado tu puerta! ¡Adiós! ¡Wiii! Pero vamos, que ya poca cosa. Me parece a mí, ¿eh? ¡Apartaos! ¡Apartaos, cabrones! Ven, Néstor, ven. ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Ay! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve bastante! ¡¿Esto qué es?! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya sé lo que es! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No ves que hace que bote cualquier cosa? Sí. Es un botador. ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Me va a funcionar la del otro! ¡Me acordaba! Yo también me acordaba. Digo, me he quedado ahí entre el casco y tal y digo... ¡Oh! ¡Está molado esa, eh! ¡Qué cabrón! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ostias! ¡Ahí va! Tremenda hostia. Sí, no había más plantas. No. He llegado al sótano ya. A ver cómo queda la cosa. A ver. ¡Pling! ¡Pling! ¡Héctor Wings! Eso es. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Ya me puedo ir contento con una corona. Es quieto, que está en mía. ¡Ah! ¡Joder! Angelito, te voy a tener que invitar a que revientes a Héctor un rato, eh. ¡Oh, oh! Mírale, mírale como viene a Mardá, eh. ¡Viene a Mardá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Qué perraco, tío! No me ha dado tiempo. ¡Qué perraco! ¡Marcando el territorio ese Héctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Un poco sí! ¡Uf! ¡Arcano, date la vuelta! ¡Corre! ¡Uy! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tírasela, tírasela! ¡Ya no! ¡Ah, ya! Me quedo después. Me quedo después. Me quedo después. Eh, pero la puntería la tienes muy mala, eh. Bueno, yo disparaba y punto. ¡Oh! ¡Coño! Es una puta mierda que lanza cajas y está pillado aquí. ¡No! ¡La buena aca! ¡Sí, sí! ¡La buena aca explosiva! ¡Vador! ¡Oh! ¡Ahí la llevas! ¡Hostia, arcano! ¡Cuidado, que está armado y es peligroso! ¡Ja, ja! ¡Una puntería el rey club! ¡Je, je, je! ¡Se te va la olla! ¡Madre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El nivelaco este! Al ratito sale la llave, eh, Héctor. Vale. Tarda un ratillo. Yo voy a enganchar esto para tenerlo preparado. Seguro que ha sido al ratito y no ha sido a lo mejor... Ha sido al rato, sí. La parte de arriba. No sé si quieres tirarle la espada, por si acaso. Y aquí es que hay mucha caja. Igual escondida por aquí por las cajas hay alguna llave o algo. A ver, voy a tirar una granada. Aquí abajo. Espera, lo voy a hacer yo también. No, yo creo que es al ratito. Es que he dejado una mina acá. Yo creo que sí. ¡Hostia, la mina acá! No sé. ¡No! ¡Oh! ¡Arcano, what happens! Pues que me he dejado otra mina ahí y no la había visto. Míralo, ahí está. ¡Oh! La llave. ¿Qué cojones habéis hecho? ¡Qué pesado una mina! Jugar con la mina. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Justo, chaval! Justito, justito. ¡No! 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 Los pelitos de la cabeza. ¡No! 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 ¡Perraco! ¡Mierda! ¡Joder! Ha estado bien pensado, pero no me ha salido tan bien como parecía. ¡Anda, anda! ¡Andate, andate! ¡Ahí! ¿Qué? Ahí la llevas. ¿Pero si asaltan mi puta espada? No sé lo que ha pasado, la verdad. Pero no me ha salido mal. ¡Oh! ¡What! ¡Me he resbalado! ¡Oh! 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 ¡Hombre! ¡Sí que me ha enganchado, sí! Díselo bien claro. Y cuando lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado. ¡Oh! ¡Qué perro! No me he fijado ni en lo que llevaba en la mano, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Asesínalo, Arcano! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Así está bien Héctor! ¡Sin puntuar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que esto sirve para escalar! ¡Oh! ¡Echa, echa poquito! ¡No! ¡Arde! ¡Arde, Héctor! ¡Arde! 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 Hay que no me apaño a él. ¿Y dónde está la llave? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero tengo que aprender a escalar primero! ¡Ah! ¡Hay que ir tirando! ¡Sí! ¡Ah! ¡Puedes hacer una escalera! Los vas tirando poco a poco. ¡Ya! Y ahora con la llave, imposible. Claro, eso te iba a decir. Bueno, no, imposible no. Imposible no, pero complicado sí. ¡Hostia, he perdido! ¡Mierda! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Tranquilo, yo te saco ahora. ¡Sacadme, cabrones! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Hail me, please! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No puedo salir de aquí! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Joder! 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 ¡Y que no se acerque nadie! ¡Joder! ¡Aquí me he quedado, tío! ¡Oye! ¿Y cómo coges el regalo ese? ¿Ahora que lo estoy pensando? Eh... ¡Pues ni puta idea! ¡No hay más llaves! ¡Ah! 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 Muchas gracias, Arkano! Por abrirme las puertas. No sé, tío. No sé dónde hay más llaves. ¿Y la luz esa que tienes ahí a la izquierda, Héctor? ¿Qué luz? Arriba. Hay una luz. Mira, sube un poco, mirá. ¿La ves? No, pero no son, son del fondo del mapa. ¿Sí? ¿Ah? Pues no sé, aquí nos hemos quedado ¡Uh, qué puto! Desgraciado Vamos a ver, ya no tiene este eso ¡Tor! ¡Quieto, quieto! A la llave, vale, vale ¿Dónde está? Dentro del fuego ¿Y cómo la coge eso? Pues ahora veremos a ver cómo lo coge Pues tienes que echar toda la espuma alrededor Por fuera, para que se apague ¿Dónde está? Bueno, sí, ¿dónde está Red Club? Creo que es lo más fácil porque ya tienes abierto una abajo Entra en Red Club Pero, esto es un extintor ¿Has pillado el extintor en serio? Sí No hay una llave Esta Ah, pero esa es la llave maestra, ¿no? Es azul ¿Abrirá todo? Me imagino Igual abre más de una vez ¡Venite, Wachow! ¡Hala! ¡Vete, chaval! ¡Uf! Al final Pero te hace una tripa Me dice Laura Me dice Laura Estoy bien con este vestido Y le hace un tripón A ver, es normal De 26 meses Llave maestra, dice Hombre, era azul Pero porque Me imagino que por el extintor sería ¡Hala! Ya, se acabó la pista ¿En serio? Ya he puntuado, eh Ya he puntuado Potra, tío Dile a Laura que se una, Héctor ¿Qué dices? ¡Uy! Anda He muerto Yo te he matado con mi piña No, estaba pegado a ti ¿Cómo me vas a matar? Hubiéramos muerto los dos Toma, muérete Qué perro ¿Tú sabéis que eso el karma te lo hace pagar? ¿Verdad, Sarcana? ¡Aaah! ¡Hijo de satanás! Pues no, no se lo ha hecho pagar No Se lo ha hecho pagar, ¿no? Hombre No se lo ha hecho pagar 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 ¡Joder, qué mierda! ¡Nut! ¡Buff! Héctor Te estás canteando mucho, eh ¡Aaah! Yo también Yo también me estoy canteando Vaya mierda de armas Hay en este nivel ¡Qué mal, Héctor! ¡Ah! ¿Esto está cargado? Ahora sí Sí que estaba, sí Adiós Ah, joder, reclux, tío Te has quedado encima de los pinches y no los he visto Perdón por morirme Hombre Eso no tiene perdón ¡Ardeas! ¡Perracos! Suelta eso Que te vas a hacer daño ¡Arde, arde! ¡No, muchas gracias! No estoy cariñoso Yo je, cuando tengo calor No os acerquéis a Marda, por favor Por favor ¡Ahí estamos! Mal el salto ¡Jajajaja! ¡No! ¡No, mierda! No me he fijado Me cago en la cona Sí, claro Sí, claro Sí, claro Ahí me voy a quedar No me voy a quedar No me voy a quedar ¡Ahí estamos! ¡Qué asedio! ¡Ahí estamos! ¡Qué asedio! Que asedio ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! he notado, pero me he enfadado. ¡Acaneto! ¡Ven que te voy a dar un beseto! ¡Oh! ¡Qué mal le he tirado! ¿What? ¿Qué le pasa a mi mando, tío? Está ya caducao. Está el mando caduquetis. Con los zapatos estos puedo pisar los pinchos. Sí, ya da igual. Ya me he matado yo solo. Eso yo lo veo difícil, porque os he pinchado y he muerto. ¿Pero has caído de pie? ¡Hala! Toma por culo. Yo también. Y Arkano también. ¡Venga! ¡Nos vemos, McDonalds! A ver. Yo creo que he caído de pie. Ya tengo dudas, ahora, pero bueno. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Abrazo! Oye, ¿por qué no te ha abrazado? ¿Eh? Porque te he esquivado por arriba. Te da un saltito. Pero no. Es el culeto. Sí, pero no sé. Soy núfico por el culo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! ¡Fresco! ¡Soy de culo fresquito, sí! ¡Ojo, Héctor, eh! ¡Está en racha, tío! ¡Está en fire hoy! ¡Está en fire, sí! ¡Oh, oh! ¡¿Qué es esto?! A ver. ¿Esto qué hace? ¡Sí, espaladísimo! ¡Bueno! ¿Qué dices, loco? Pero eso no me lo puedo creer. ¡Sorry, Arkano! ¡Adiós! Pero de repente salgo ahí y veo que reclu... ¿Qué hace esto? Y veo una caja caer en mi cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, voy a probarlo, pero ya te digo que sí lo he probado. ¡Morís, cabrones! ¡Ah, sí, eso no mata! ¡No! Pero espérate, que subo yo y te muestro una cosa. ¡Oh, no! ¡Me voy! ¡A la verga, Lupe! ¡Adiós! ¡Hijo de...! ¡Oh, qué perro! ¡Hm! ¡Soy un patito endemoniado! ¡Oh, no! ¡Arcano, tranquilidad, eh! ¡Haya paz y buen rollo, hombre! Uy, eso atraviesa, ¿no? Pues... creo... Creo que no. Busca cosas para matarlo. ¡Eh, ¿qué ha pasado? ¿What? ¿Quién me ha matado? No sé, me ha matado. No puedo estar convertido con eso... ¡Al ratito te mueres! Es la única lógica que... Oye, ¿cómo habéis subido? Haciendo los tiros para abajo. ¡Oh! ¡Claro, claro, claro! O sea, estoy yo que no sé casi ni disparar hacia arriba. Ya, porque dispara automático. A ver, espérate, me voy a poner esto también. ¡Bueno! ¡Pues aquí nos podemos quedar hasta mañana! ¡Buah! Lo he intentado, pero de nada va a servir. Sí, sí. Vale. Sí, con ese sí. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Tío, tío, tío! Tú lo estás teniendo una suerte que no se la cree ni él. Lo típico. Lo típico de... Está teniendo la suerte. ¡Uf! Pero ya... ¡Uy! No, me he fijado que venían de abajo. Ay, Dios mío Qué mal todo Venga, hombre ¿Para qué coño dispara hacia arriba a mi pato, tío? ¡Uf! ¡No, Héctor! ¡Héctor! Tranquilidad ¡Socorro, socorro! Me quiere enganchar bien enganchado, ¿eh? Sí, la verdad que sí Toma, un regalo ¡Joder! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Upo! Bueno, el guantecheto ¡Uh-huh! Pero si esto no le da a nadie Sí, pero tienes que calcular bien por dónde da No sé si me... ¿Puedes enchufar ahora mismo? Ah, sí, por ejemplo Es como que tiene una línea, una sola línea Como si fuera un tiro Entendí Cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es injusta para arriba de Red Club! ¡Ah! ¡¡Concentración! ¡Concentración! ¡Concentración extrema! ¡Oh! ¿Qué? ¡Joder! ¡Me cago la cona, tío! ¡Aaah! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Toma! ¡Bien! ¡Le ha tocado el arma de Saitama! ¡Es verdad! ¡Le ha tocado el One Punch! ¡Ah! ¡Arde, perraco! ¡Me he llevado arcada por el medio! ¡Bien! ¡Me he distraído un momento! ¡A ver, a ver! ¡Que voy! ¡Viva! ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Lo que te ha salvado es la granada! ¡Wiii! ¡A ver! ¡Who's win! ¡Hector win! Yo creo que sí, ¿eh? ¡Tremenda win! ¿O win o empate contigo? ¡Yo creo que tú win! ¡Una o dos! ¡Ah, pues sí! ¡Empate! ¡Hostia! ¡Empatito! ¡Se viene! ¡Empatoso! Queda por agua mientras os matáis. ¡Oh, tío! Eso es porque te has parado a recoger la mierda esa. ¡Sí! ¡Aaah! Estoy muy enfadado, ¿eh? Exploto. ¡Del cabreo que tengo exploto! ¡Se ha quedado arcano solo! ¡Se ha quedado ahí, sí! ¡Se ha quedado ahí, sí! ¡Tira, tira! ¡Andate, andate! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me quemo yo solo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya estoy! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Cuidado cómo se ha metido! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Oh, mamá! ¡Falito técnico ahí! ¡Falito técnico, sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Uf! Casi, ¿eh? ¡Ada! ¡Turbopropulsión! ¡Doble go! ¡Sí! A ver... Un segundo... Yo no pillo todavía esta mierda. ¿Quién es? Mira, Arcano, puedes cambiar entre esto o esto. Con esto, doble salto. Con lo otro era... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡No! No entiendo nada. Bueno, yo estaba aquí. Me he muerto pisando los pichos, pero sin pisarlos por arriba. No sé. Bueno, está loco. ¡Ah! ¡No! No he visto los cuadraditos, tío. No me lo puedo creer. Y otro con el coche. Estoy por ahí con el cochecico. ¿Ha bajado o he logrado...? Ha bajado la lava, bueno, o el aceite o lo que sea, o la mierda esa. ¿Cómo que ha bajado? Sí, cuando ha explotado ha bajado el... ¡Ah! ¡El nivel! Sí. ¿Hay más nivel por... No. No, no, no. Me refiero que estaba al mismo nivel el de la derecha que el de la izquierda. Y cuando ha explotado... Vamos, a mí me da esa sensación. De que sí, de que se ha vaciado un poco. ¿Qué es con la pistola de agua? ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! No sé... No sé qué coño era eso. No sé con qué me está... ¡Madre mía! ¿Qué es esto, colega? ¡Adiós! Tenía puesta la armadura del Minecraft. ¿Por qué no me ha revivido? ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡A tomar por culo! Me va a graciar el juego. A mí también. A ver si pone por aquí el arma o algo. Aquí me pone Héctor Flippy, Héctor Flippy, Reclú, Héctor Flippy. Ya está, había roto todo ese juego. ¡Joder! Venga, pues iniciamos otra vez. Venga, va. A ver. ¡Oh, no he puesto niveles de la comunidad! ¿Quién la ha creado ahora? Yo. ¿Cojones? A cartas. Espérate, ¿vuelvo al lobby? ¿Me los pongo? Vuelve, vuelve, vuelve. Ok. Es que siempre molan. Ahí. Ahora sí. Lo que antes no, ahora sí. Eso es. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te mola, Angelito? ¡Oh! ¡Qué tiraco! Esas gafas me suenan, ¿eh? ¡No! 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 ¡Uf! ¡Adiós, chaval! ¡Tiraco en la boca! Ha parado la bola, o sea, la bola lavada con el pico. ¡Uy, esto! ¿Qué cojones? ¿Qué más? Eh, voy a dos, un FPS. Eso es por el arco, el arco, el arco ha sido. Perdón. Hasta que tú sabías. Es que a veces peta, sí. Pero a veces. ¡Adiós! No. No. Tenía forma de... Cuando todo ha llegado arriba, ya se ha estado perdido. Eh, ¿qué habéis hecho Kastik? Kastik, ¿qué está esto? Estamos ya muertos Esto es complicado Me sale una tortuga en la cabeza Y a mi me sale Néstor y en ti Yo creo que este nivel es que va fatal Si ya estamos muy muertos Se puede utilizar este mapa Ese mapa no va bien No No He muerto Oye Black Club Ya en la segunda vez me voy a pasar por el juego Y que no me enciendo Exacto, le cuesta incendiarse a tu cuerpo Si es que ser un pato frío Oh mama que tiro chaval Si el otro día vi que no Hay veces que no me enciendo en el fuego No se por qué Yo no he tocado nada eh A mi que me registren Oh que perro Que perraco ¿Qué ha sido ese sonido? What? Es fácil salir de ahí Pero a mi se me laguea A mi no se me ha lagueado Ya lo has visto Pero no he sido capaz de salir con la movida esa Adios Que no lo ha hecho Como se acertará de mi Ya lo ha hecho No lo ha hecho Pues nada Si no me van a matar los cubos Si no me van a matar los cubos Sí, la verdad que sí. Vamos a ver. Bueno. No, patadón. ¡Espaditas de la muerte! Es que lo he puesto ahí de recompensa. Y Angelo, pues ¿pa' qué más? Lo he visto, lo he visto. ¡Oh! Champa, piña, piña. ¡Está rica la piñeta! Champa, piña. ¿Te ha gustado la piñeta? Yo sé que sí que te ha gustado. ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! Pero arráncala, arráncala. Pulsa todo el rato, pulsa todo el rato. Ahora, ahora sí que va. Y ahora mantén pulsado todo el rato. Mantén pulsa el botón. O sea, no lo spamee, sino manténlo pulsado. Y si te deslizas por el suelo, o sea, si te agachas, te vas a toda hostia. ¡No! Caminando, Arcano, te deslizas por el suelo, o sea, te agachas, ya vas a toda hostia. Va súper velochita. Y cao ya a toda hostia. ¡No! Macarena, ¿qué ha pasado? Macarena, bendito. Pues... No salen las espaditas. Sí, en algunos saldrán, hombre. En algunas saldrán. ¿Qué cojones, güey? Ya había el puto gorro este. A ver... ¡Qué guarro! No sé, el gorro este. El gorro está toquísimo. El gorro este está roto. Haces un quack y los dejas atontados a los patos. ¡No! 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 ¡Andate, andate! ¡No! ¿A dónde me ando? ¡A donde quieras menos cerca mía! ¡No me hice nada! ¡No me rompa las pelotas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¿Me cargaste? ¡El que no te carga! ¡No, no, no! Que se me había olvidado que había puesto en ausente y se me había olvidado luego poner... Que ya estaba. ¡Uff! ¡Joder! ¡Ahí la llevas! ¡Uff! ¡Te vio a ti del cabrón este! ¡Jajaja! ¡He perdido mucha práctica, eh! ¡Mis habilidades ya no son lo que eran! ¡Oh! ¡Me he quedado sin redes sociales! ¡Me he hecho un dos por uno, sí! ¡Nooo! ¡Perraco! ¡Oh! ¡Humano! ¡Arcano, reviéntalo! ¡No! ¡No! ¡Al bujero! ¡No! ¡Al bujero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Qué cojones! ¡Pero si ya había pasado la...! ¡Ay! ¡Está rotísimo, eh! ¡Eso está roto, sí! ¡Un poquito! ¡Hostia! ¡No, yo, 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 yo! ¡Buah! ¡Está muy bien! ¡Ahhh! ¡Qué ni mente, lao! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No he visto la mina esa! ¡La mineta que ha tirado Arcano me ha salvado la vida! Pues a mí... ¡Me ha pasado por debajo los pies a Reklu y la cae en la boca, eh! ¡Sí, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha sido tan literal? ¡Remontadinha, eh! ¡Sí, esta ha sido pedrazo! ¡Ojo! ¡Que estoy muy enfadado ya, eh! ¡Estoy entrando en calor! ¡No, que perro! ¡Que perraco! ¡Uh! ¡No! ¡Estoy entrando enicitando! ¡La fama! ¡Ata isla! ¡Porque no es el espacio! ¡La fama! ¡La fama! ¡La fama! ¡ ¡La fama! ¡Sí! ¿Por qué me voy tan lento? ¿Qué? Mira la biblia roja Ah, de las pesadas Claro Nico, Nico, Nico ¿Qué es eso? El megáforo del Nico Pero hace algo Pues creo que si le pillas lo matas Me parece Nico, Nico, Nico Somos otakus culiaos Qué cabrón No No Héctor, anda, anda Uy, casi Casi puntuó Toma Espaditas de la muerte Y... Y peces De locos Ya ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Ala, ala, ala ¿Qué hacéis? Esto no tiene paleta, ¡hombre! ¡Hostia! ¡Madres! Primera vez que la veo, ese arma. Prometido, ¿eh? ¡Lo prometo! ¡Hay promes, Maisel! Héctor, se te va a la olla, ¿eh? Mírale, mírale, mírale. Aquí no sale ni dios. ¡No! ¿Qué dice el loco? ¡Se me ha disparado el arma y me ha matado a mí mismo! ¡Qué cojones! Si estabas ardiendo, ibas a morir igual. ¡No! Todavía no estaba muerto. ¡Ah! ¡No! ¡Que me mato! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, Héctor! Ya, es ese adiós. ¡Uf! ¡Lleven platanitos. ¡No! ¡Uy! A ver, espérate. Que necesito... Ya está. Ya ha llegado. ¡Arcano! ¡Oh! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte! Hombre, chaval, es que no contabas aquí con... Con su astucia No, su astucia Ah, está ahí ¡Joder! ¡No! ¡What the fuck! ¡Ay, coño! ¡Qué cojones! ¡Oh, no! No, yo estaba... ¡Ups! No se me va Mantén pulsada la X para conducirlo Y con la Hilo detonas ¿Cómo? Mantén pulsada la X para conducirlo ¡No! ¡Qué perraco! ¿Y ahora qué? Arcano, vete a por él Así, así Vamos, vamos Sal, 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 sal Y cuando llegues Con la Hilo explotas Bueno, espérate Que ya lo hemos perdido La X mantén la pulsada Esa no la sueltes Y luego ya el resto Pues como si controlaras al pato ¡Oh, oh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Lo tienes ahí! ¡Lo tienes ahí! ¡Abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hostias! Vamos a ver Uy, uy, uy No lo hago nada, ¿eh? Eso digo yo ¿Y aquí qué hacemos? Pues no sé Eso que no sé Lo intento tirar Y si veo que no hay nada Lo esquipeamos, ¿eh? No me seáis cabrones Venga ¡Oh! ¿Y ahora qué? Espérate Eso digo yo ¿Y ahora qué? Pero a ver Los regalos que están aquí Están para algo Eso digo yo Sí, pero ¿cómo llegas ahí? Es que esa es la pregunta Así que no se puede llegar, ¿no? No sé Yo te diría a gipear Algún misterio tiene que tener este nivel Pero Vete tú a saber Adiós Mundo cruel ¡Hala! Espérate que igual Hay más movidas abajo, ¿eh? Pues eso digo yo ¡Mira! Mira a la derecha ¡Claro, coño! ¡Hostia! ¡Mira, hay más abajo! ¡Hay más aquí! ¡Qué joder! Vale, 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 vale ¡Hala, venirse pa' acá! ¿Y ahora qué? Coño, pues el nivel está más currado de lo que parecía, ¿eh? ¡No! Eso no Lo odio, tío Eso lo odio Eso sí que lo odio ¡Qué sonido más asqueroso! Me parece que está debajo del agua Tiendose Es verdad, ¿eh? Y para acá Yo sigo para acá Otro par de regalitos No veo nadie No veo nada No sé lo que llevo y lo que no llevo ¡Joder! Aquí está el final ¡Epa! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Habéis pegado ahí un...! ¡Oh! Toma ¡Hostia! Y me ha matado ¡Qué cagaos! Media hora pa' bajar Media hora pa' bajar Dice el cabrón Hay que mirar Hay que curiosetear ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes, no? No se ha ganado el reclu, ¿eh? ¿O no? Yo creo que no, ¿eh? Empate Empate, no You win ¿Qué? ¡Ah, pues sí! What the fuck ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! A ver, a ver Bueno, el nivel este De mierda Bueno, el nivel este ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Joder, tío! ¡Aaah! Estoy enfadadísimo Estoy muy enfadado ¡Castigado! ¡Castigado! ¡Uy! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Bara que se hace hacer dos puntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el puntito, Arkano! ¡Ah! ¡Me aprovechando! ¡Hombre! ¡Jejejeje! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Anda! ¡Si! ¡Tengo el arma de Doom! ¡Hostias! ¡Que grande de Doom! ¡Jejejeje! ¡Jajaja! ¿Trescientos? ¿Trescientos qué, Angelo? ¿Trescientos 600 que, Angelo? Lo que es lo que es el que haremos, es un enlace donde ha sido el prío de la nariz. ¿Qué?! ¡Coño! Pero no me lo creo. ¡Mira, Arkano, te vas dejando aquí un regaleto, que yo se que a ti te gusta! Lo siento. Nuestro tipo de Elder Scrolls, fueron superados en el que se venía de esta por la gala. ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Apunta! ¡Que de puta madre! En las patitas. En las patitas. ¡Apuntas! ¡Ya ves! ¿Que es esto? ¡Aaah! Los cojones 33. Ven aquí, hombre, ven! ¡Ven! ¡Ven! Los cojones 33. ¡Ven, Héctor! ¡Ven! 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 ¡Ven, Héctor! ¡Ven! ¡Bajad! ¡Ven! ¡Ven! Mira, porque hace un calor aquí lo mismo. Se hace calor, sí. Esta mañana parecía que no, pero... Tremendo regalito. Aprovechándose de mí y me abusa. Es mala onda, sí. ¡Toma! Tengo jugada con las cartas. Aprovechándose de mí y abrazándome los puntos. ¿Por qué no me sale? Ahora ya está. Este no sé qué es, pero parece maligno. ¡No! ¡Espaditas de la muerte! Fuera de aquí, perres 0-0. Ahí donde está, Angelo. Estoy empanadísimo. ¡No, no, 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 no! ¡A la agua! ¡Al agua está aquí! ¡Joder, me he caído a un tío! ¡No! ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡A maldad, eh! ¡Siempre! ¡Uy, qué más se me da esto! ¡Mierda! ¡Muerto! ¡Hala! ¡Los dos iguales! ¡Arcano! ¡Bien! ¡Son muertos! ¡Se ha solidarizado conmigo! ¡Ahí! Yo tampoco tengo piedad. ¡Anda! ¿Qué coño era eso? El karma, sí. ¡Ah, vale! ¡Ese arma no la he visto nunca! ¡Ja, ja, 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 ja! He dicho el karma... El arma... El karma. El arma del karma. Bueno, seis puntos tampoco te creas, ¿eh? No han sido tanto. ¡Qué cabrón! ¿Sabes? ¿Cómo has reapiñado ahí a las muertes de Arcano con la mierda esa? Con la Biblia, hombre. Nunca falla la Biblia. ¡Mierda, me he atascado! ¡Dale muchas veces al botón! Cuando te quedes ahí atascado... ¡Ahí va, coño! ¡Hala, venga! ¡Coño, las botas se supone que te libran de los estos! ¿Esas no? ¡Sí, sí! ¡Ah, esas no! ¡No es aquí, no! ¡Oh, otra vez el puto nivel este, tío! ¡Tírame pa' ahí, pa' arriba! ¡No! ¡Voy a morir, cabrones! ¡Morí, perro! Sí, vamos a morir. ¡A la dios! Le ha tocado dos veces seguidas donde el jetpack. Luego dice, luego dice. ¡Ja, ja, ja! Ahí, os echo un poquito más de fuego. ¡Venga, sí! ¡Coño, con ese no tenemos! ¡Coño, os estabais moviendo antes que yo! ¿Será posible? Esto me ha pasado a mí antes, igual. ¡Ah! ¡Oh, una vez que este se había lag, me habéis matado y yo todavía no había empezado ni... ¡Oh, no me podía ni mover! ¡Ah, joder! ¡Oh, qué cojones! ¡Ah! Capitán América. ¡Sí! ¡Oh! ¡Me ha quitado el escudo! ¡Pak! ¡Que viene, que viene! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ay, que me mata con los petardos! ¡Arcano! ¡Andate, andate! ¡No! ¡Ahí sí! ¡Me sirve! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Puedo jugar! ¡Soy nuevo! ¡Sí, ahora te invito, Ángelo Sword! ¡Gracias por seguirme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, chaval! ¡Oh, qué perraco! ¡Adiós! ¿Pero por qué no? Si estaba... La música mata... Eso es mentira. Sí, sí. La música mata fuerte. Eso es mentira. ¡Uy! Tienes 30 segundos para trabajar en equipo. ¡Oh, no! Eso es lo que pone ahí. ¿En equipo? ¿En qué sentido? Eso digo yo. ¿A qué se refiere con un equipo? A ver, vamos a sacar las cajas de aquí. Saca. Las quería meter por el transporte. Por ahí, por ahí. ¿Ya está? ¿Y qué ha pasado? Pues que no sé. Están explotando. ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¿Se ha trabajado en equipo? Sí. ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡No, tío! ¡Adiós! Estaba disparando primero, tío. No lo puedo creer. ¡Qué potras! ¿Qué coño? La guadiña que flipas, ¿eh? ¡Estor, te veo congelado en el aire! Le he dado al fuego a que hay un arma que me ha matado. Me da como que estoy yo solo. Pues yo sí te veo ahí congelado en el aire. ¿Sabe como desconectado? Sale un enchufe ahí, esto. Sí. ¡Hala! Acaba de morir, Héctor. No, he muerto yo, he muerto yo. ¿Me da el punto a mí? Me he quemado yo sin querer. Soy lamentable espectáculo. No, no, no. Tengo el lag, que tengo el lag, que no. ¡Oh! ¡Agua! ¡Agua! Empezar en un sitio encima con un lag que te he cagado, macho. No puede ser. Sí, es que hay algunos niveles de estos que dan un poco de asquito. Pues yo te digo, o sea, que eso es un tema de la comunidad. ¡Agua! Habría que... Me los tengo que mirar un día, pero... ¡Oh! ¡Venga, Héctor! ¡Ay! ¡Ah! ¡Guarro! ¡Aguanta! ¡Tatatatatata! ¡Hala! ¡Te ha gustado, verdad que sí! Ni te he visto, si te soy sincero. ¡Jajajaja! ¡Mira que pistoleta tengo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aparta, aparta! ¡No! ¡Mira, Arcano! ¡No, que tengo magia! ¡No! ¡No tiene piedad ni con la magia ni con nada! Nada. No hay piedad para la magia. No. No. No, 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 no lo controlo. ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! Los pinchos. ¡A ver, los pinchitos! ¡Hostia, como te caigas al agua! ¡Adiós, Arcano! ¡Qué coj***! ¡Se ha suicidado! ¡No quería vivir! Me he ido a subir una ramita por encima del este y cuando me he hecho el muerto para subir, pues, pues, he resbalado y me he ido. ¡Me he ido! ¡Qué te pasa ya! ¡Ojo, que me he quedado a una! ¡Me cago en...! ¿Qué coño? ¡Aquí no te caes! ¡No te puedes caer! ¡No te fíes mucho! ¡Adiós, chaval! ¡Arcano, reviéntale! ¡Úntale! ¡Hala! ¡Me sirve! ¡Me sirve! Intentabas ir por las cuchillas mortales. ¡No! ¡Aaah! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Que corra al aire que hay COVID! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡Ector! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, eh! Si sé quién dices y que no ha venido tan bien. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No me voy a bajar ahí con el rayito ese apuntando ahí a mi puerta! ¡Vení, hombre! ¡Vení! ¡Pero hoy no! ¡Mañana! ¡Sí! ¡Ah! el rifle de plasma del doom no no es lo otro la moneta no lo sé encontrado la ha tirado la he visto pero no a mi música come plomo a él una k y a mí unas zapatillas es que de vez en cuando el juego se pone conmigo también adiós adiós arcano a la ropa poder y arcano salto está cayendo desde arriba para tomar o no ya da igual ya tira meto las que quieras que ya me da igual tira tira que te vas a hinchar no perraco ahí va y me había librado no lo puedo creer ahí buena pregunta está con los chetos claro o toma pisotón en todo el cráneo pues que esto pero eso creo que dispara fuego algo así la que ahora te invito Ahí va Que tenía una ametralladora No la he visto No la he visto No sé que no la has visto Cómo me ha engañado El perraco Un perraco, eh Hala Pasen y vean Posar más, coño Hay dos mierdas Hay variedad, un surtidito Mira, Arkano Arkano el piroma No lo vamos a llamar Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Dice Lo cojones No, tío Qué triste Hala Muy bien Ah, lo pincho No se viste Me alegro Ahí Lo cojones Y ya había saltado Qué, la espiñita La espiñita ¿Quién es el mesengero del dios? ¿Quién es el mesengero? ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Oh, oh De un mazazo Así ¡Homerang! Hostia, recluya calentado Ya calentado un poquito Pero vamos Que no Que no hay manera de ganar, eh Sí, sí, aquí ya has ganado No sé yo, eh No sé yo Sí, sí, yo creo que sí Yo no he hecho... ¡Uy! ¡Mía! ¿Cómo va a la solar? De empates va la cosa, eh ¿Habéis visto? De empates va la cosa ¿Viste a la tarde con los empates? Sí Bueno, y mira qué arma ha pillado Pues nada Sí, claro Sí ¿No quieres subir? No Muchas gracias Un saludo Segurísimo ¡Oh! ¡Guau! ¡No! ¡Ya estaba bien! ¿Cómo te la quedo? No Es mía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Arcano se ha quedado ahí pensando ¿Te invito, Angelo? ¿Señor? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Pues estás castigado Estás castigado, eh Estás muy castigado ¿Estás dentro o no estás dentro? ¡Oh! ¡Oh! Joder, ¿en serio? ¿Me ha tenido que tocar una bala así de rebote? ¿Pones? Me ha gustado, eh De puta coña No me lo creo ¡Uf! Hostia, qué tiraco, chaval En toda boca Va Voy Espera, déjalos que acaben esta de aquí Y ya te invito ¡Hala! Punto para Héctor Vamos a invitar a Angelito Venga, va Venga Que nos quiere humillar Y si no salgo y lo desactivo ¿Qué me da cosa? Venga, desactívalo Sí, sí Espera que voy en un momento El Iconic Weapons, ¿no? Solamente ese Espérate Mira, Angelo Qué mamón El demonio, tío El patemonio Es el demoni Ojo, eh ¡Ojo! ¡Espaditas de la muerte! A tomar por culo ¡Hostia! Mira el cano Se ha quedado mirando la destrucción a su alrededor Me queda así como en plan de... Dios, voy a morir ¿Qué es eso? Adiós Un báculo de la verdad La verdad es que nos vamos a morir con el báculo ¡Toma! ¡Ojo ahí! ¡No, eh! ¡Joder! Ya te digo ¡Ah! Bueno, viene Arcano que empieza a muerte Sí Es peligroso, cuidado Después me iréis a mí Bueno, es que... Bueno, es que... Angelo, tú no es que seas a muerte Es que eres a... ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué puntería tiene el puto arreglo! ¡Jajaja! Perdiendo facultades, pero bueno deep in the house Yeah, a muerte knew Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Apple ¿Cómo no me lleva Angelo por delante? No lo sé. No me he dado ni cuenta. Estoy enfadadísimo, ¿eh? Sí, chaval. Estoy muy enfadado, ya lo he dicho. Estoy muy enfadado, no sé si lo sabéis. Voy a tener que empezar a sobarle el morro reclú, ¿eh? ¡No, hombre, no! ¡Qué necesidad! ¡Oh! ¡A tomar por culo! Mira, esa ya no había manera de esquivarla. Mira, Ángelo y sus tangentes. Adiós. Adiós, la tangente. Vamos a ver. Menos mal. En serio, dice. Menos mal que no vas en serio. Tengo ganas, no tengo ganas. ¡Oh! ¡Ay! A ver, a ver. ¡Oh, mierda! Le he rebotado al cano y me la he comido yo. ¡Joder! Angelito, dando vuelitos. ¡No tienes que ir a los vuelitos! ¡No tienes que ir a los vuelitos! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Adiós, chaval! ¿No? ¡¿Esto es? ¡He hecho el reto de la mano! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Gracias! ¡Ah, qué perro! ¡Oh! ¡Morid cabrones! Se te ha cerrado el culo ahí, de recurso. Un poquito, la verdad. Lo tengo que reconocer. ¿Lo reconozco? Soy Ampeter. Pero no es para tanto. Madre mía. Ya estaba bien. Me tenéis cabreado, ¿eh? ¡Coño! ¿Y estos dos qué hacen aquí? Muertísimos. En algún listo no se tira una mina. ¿Quién habrá sido el mamarracho? ¿Quién habrá sido el mamarracho? Hay cámaras de lobo. ¡Oh! ¡Anda! WTF. ¡Oh, mierda! El coche no lo he visto, tío. El puto RC. ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Casi me la bajo, eh! ¡Olé! ¡No se muere! ¡Oh, oh! ¡Increíble! ¡No! ¡Fatal! ¡No! ¡Fatal! a voz hostia ping 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 gracias no en todas las patitas madre mía a ver a ver revienta los a todos arcano es que eso está rotísimo bien bien no ha estado mal joder madre mía se saben los tiempos y todo es porque no le quería invitar yo es que a ver a ver no menos mal si llega a querer no que ha pasado tronco me lo comí con patatitas we andas no o tío porque ahora tí con los con los zapatos rojos no te hacen a los pichos es que es lo raro hayan muerto antes le han matado llevándolo pero es que no debería haber pasado eso y a recluentes con los azules es verdad no sirven para eso igual no vector prueba esto pones aquí y tienes que hacer esto pero justo cuando hagas esto dispara para para ya ya así si eso ya lo vamos a hacer es tejida si atraviesa la bala pero es con las de pero es con las de largo alcance no funciona con cualquiera o sea tú te puedes aquí disparas justo a la edad tiene que ser una escopeta o algo así Tiene que ser algo largo el campo Y entonces atraviesas la pared Aquí se quedó Raxo, ¿de acuerdo? Sí, ahí se quedó pillado Mira, justo donde te has quedado tú Ahí es donde se quedó una vez Raxo pillado, sí Aquí también se fue A ver, Troco, Angelo, muérete de una puta vez Es que Angelo rompe el juego, ¿eh? Deja de romper el juego Se mete ahí los códigos, los patrones y rompe el juego Es que es increíble este pollo, colega Oye, como mola la piedra Sí, la piedra de Monia Parece un perrete, tío Madre, me he hecho una, tío Que Angelo, deja de romper el juego Es serio Es el cine va a ser mi predeterminado hasta que aprendí a hacer el curso Yo lo he importado Vale ¡Sí! ¡Ahí va! Tenía las alas Ah, tenía las alas Las alas de demonietes, güey ¡Reviéntale, Arcano! ¡Reviéntale! ¡Hop! ¡Ahí me sirve! Pensaba que tenía... ¿Qué es eso? Esto es lo de lanzado a bengalas, eso, creo que es ¿Hm? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Qué nivel, Maribel? ¿Qué nivel, Maribel? ¡Uy, lo! Me he chupado ahí. Qué cabrón, qué puntería. ¡Eso, me sirve! Coño, estoy enfadado ya, ¿eh? Si lo estoy diciendo. Ya, el caer está matando. ¡Oh! ¡Aparta, aparta! ¡Ah, me quemo un abrazo, cabrones! ¡Ah, me quemo un abrazo! ¡Joder! ¡Flipa, Pedrito! ¡Ahí! ¡Ay, porque ha pegado contra la puta puerta! ¿Qué hace? ¡Oh! A uno va a estriparse. Sí, a nuestro modo, ¿eh? ¡Ah, a tomar por culo! ¡Uh, qué cabrón! ¡Hala! Ninguno puntúa. Pero con esta puta arma no se puede volar, ¿qué hace? Es que vuela muy para arriba ese arma. ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Hielito! No ha colado, ¿eh? No ha colado. No, no ha colado, no. ¡No te lo caigo! ¡Oh! ¡Oh, qué pasó, güey! ¡Hostia, qué buena es! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado el recono? No lo sé. Angelito nos ha fulminado. ¿Pero ha sido un tiro? No lo sé. Es que parece que como que me he resbalado, ¿a que sí? Me he resbalado, chacho. Mírale, mírale. Se le va la olla. Anda. He sufrido un resbalón. Que venga el seguro. Me tienen que indemnizar, primo. ¡Eh, eh, eh! Deja mi cadáver. ¡Cochino! ¿A qué se lo querrá llevar? De verdad. A saber. ¿Lo hace para que nos quedemos fríos? Sí. Para que perdamos la práctica. Eso es. ¡Oh! Yo no he quedado en el día. Adiós. Es que Angelo juega otro nivel. Quiere que nos enfriemos el cabrón. Sí, sí, totalmente. Emilio, no, eh. Angelo, ya lo sabes. No, me he quedado encima de la caja, tío. No me jodas. Pues igual. Ja, eh. No, eh. Qué perraco, chavos. Y vuelves. Joder. Y vuelves. Ah, toma, por culo. Ni se ha roto el cristal ni nada. Me quedas siempre en plan de... ¿Cómo? Era un buen cristal, sí. Sí, sí. Árbitro. Árbitro. Penalti. Buah. A una me quedo. En las puertas. Sí. En las puertecitas. Para que me humilléis ahora un poquito. ¡No, tío, no! Adiós. ¡Oh, Ricky! Tiene Ricky, Ricky. ¡Buah! ¡Ostras! ¡No, tío! Tiene que arma más rara. Claro que sí, guapi. Espera que voy. ¡Claro que sí! ¡Coño! Eso sí te lo pones. Si mantienes el quad, eres invencible. Manténlo. Ahí no te pueden hacer nada. Es como un muro. Las explosiones sí, ¿no? Las explosiones no lo sé. Pero las balas no. Me ha intentado matar. Se ha matado a mi hijo. ¡Uf! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Hasta! ¡No pega a buenos pepinazos, eh! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¿Ves? No te ha hecho nada. ¡Qué cabrón! ¡No me ha hecho nada la explosión! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¡No, no! ¡Adiós! Que gilipollas tío No sé por qué le ha lanzado y no se ha lanzado tío Se ha quedado bien pudo en plan de... ¡Arro! ¡No! ¡Angelo, ven! ¡Arde conmigo! ¿Cómo corría para el otro lado? ¡Joder! Me ha colado, esta vez no ¡No! ¡Adiós! ¡Oh! La has tocado con la puntita, Leo, eh ¡Sí! ¡Mamacita! ¡Mierda, no! ¡Ay, Angelo! ¡Me sirve! Se ha puesto nervioso, Angelo ¡No! ¿Qué ha pasado? Joder, ¿en serio? ¡Se me tuerce el mando! ¡Se me tuerce hasta el dúo de Nal! ¡Opa! ¡Buah! No sé lo que ha pasado No sé lo que ha pasado ¿Con qué coño me he dado? He visto volando, eso sí No sé lo que ha pasado Bueno, 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 bueno Ya ves He lanzado misil y a raíces ¡Me sirve! No sé ni lo que he hecho, pero me sirve Me ha matado, Ángelo Yo creo que no he puesto niveles de la comunidad O sí los he puesto, sí, ¿no? Salen de estos un montón ¡Oh, qué perraco, tío! No me he dado cuenta Casi no puntúas, ¿eh? ¡Oh, qué perraco! Fatal ¡Uf! 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 ¡La minita! ¡Uf! 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 ¡Buah! 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 ¡Que se viene! ¡Te apuntas, Lau! ¡Uf! ¡Ale! 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 ¡Eso se me da como el culo! ¡No! ¡Qué puto perro! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mira mi copa! ¡Mira mi copa! ¡Ale! 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 ¡Voy para afuera! ¡Pasen! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean! ¡Pasen! ¡Vais con la misma cabeza los dos! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! Bueno, te dejas y los fuerzas te dejas, pero en principio no... ¡Se rompe el juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo viene a por mí, eh! ¡El perraco! ¡Oh! ¡Mama! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué nivel Maribel! ¡Uy! ¡Viva! ¡Ah, bueno! ¡Me sirve! ¡Oh! ¡Me ha caído en la misma puerta! ¡Anda! ¡Joder! ¡A tomar por culo, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sabía lo que hacía! ¡La he pillado de nuevas, ese arma! ¡No! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Angelo, guarro! ¡Shh! ¡Ven aquí! ¡Déjame tu arma! ¡Uy! ¡Talta un poquito! ¡Es un liante, eh! ¡No le hagas caso! ¡Talta un poquito, Laura! ¡A ver! ¡Uf! ¡Está mirando hacia aquí! ¡Y sonríe para la foto! ¡El casco! ¡Oh! ¡Bien hilado! ¡El casquito, sí! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Y todos los pies me lo ha lanzado! Gracias, Héctor, eh! ¡Morid, cabrones! ¡Estoy muy enfadado, eh! Me tocan unas armas también. Sí, me tocan las buenas. Menos mal que tengo suerte para algo. ¡Joder, chaval! ¡Vaya suerte tengo! ¡Hasta luego! ¡Opa! ¡Sí, hombre! ¡Ahí me voy a quedar! ¡Ocho! ¡Vamos, Lau! ¡Sala bailar que tú lo haces fenomenal! ¡Ay! ¡Pollito! ¡Toma ahí el pato! ¡No! ¡Qué perraco, tío! ¡Toma tiro! ¡Me alegro! ¡Ojo! ¡No te alegres tanto que voy a montarme! Espera, espera. Esta gente está muy violenta. ¿Por qué no? A ver, chicos. Sonreír para la foto. Sube el cano. Un poquito. Yo no, si yo estoy muerto. ¡Lau! ¡Ah, que es Lau! No sabe con quién ha hablado. Necesito cosas. ¡Armamento! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Hop! ¡Hop! ¡Adiós! ¡Madre! ¡Cómo ha volado, eh! ¡Qué cojones! ¡Vuela! ¡No ha pillado impulso! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Tengo prisa! ¡Tengo prisa! ¿Ves? Pues... Por otro lado está Ángelo. Que también parece ser que tenía prisa también. ¡Yo tenía prisa! Me habían pasado cosas. Tenía que ir a un sitio. ¡No! ¡Adiós! ¡Me he puesto ahí! ¡Estoy quieto! ¡Come! ¡No! ¡Tengo un problema! Que no sé quién soy cada uno. Héctor siempre blanco. Yo siempre azul. Y Ángelo siempre amarillo. ¡Ay, boah! ¡Qué tiro! ¡Ese! El que me acaba de pegar un tirito. Por dejarte. Sube, sube arriba esto. Espera, espera. Hay que a dos. ¿Qué? Déjame que suba, pero con la calma. Míralos, con los tiros diagonales. ¿Es una competición de tiros diagonales o qué? Hay que bajar así, ¿eh? ¡Jude! No le sale. No le sale a los tiros. No le sale a los tiros. No le sale a los tiros. Es el modo tradicional. ¡Oh! Me he quedado sin balas. ¡Pigut! Uy, arcano. Por el alcance, ¿eh? Sí. ¡Oh! No he apretado el gatillo. ¿Tiguito? Me he contenido. Sí, sí. Buen tiro. ¡No! Por otras cosas, negarme. No, mierda. El puto gancho ese que no vale pato más por culo. ¿Para tomar por culo? A ver, Lau. ¿Puedes subir, por favor? A mí tampoco se me da muy bien. ¡Oh! ¡Ah! ¡Boom! La verdad se estaba intentando subir, pero se me da muy bien. Esto no... ¡Oh! 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 ¡Qué cojones! ¡Me libro de una y me he dado otra! ¡Sí! Mira, mira Laura. Mírala, mira. Que bien se lo pasa. Que bien se lo pasa. Que bien se lo pasa. Es que me ha hecho mucha gracia con esta de mierda de un tiro. Eso tarda un montón en disparar al lavo. Ya lo sé. Pero vamos a subir por aquí a buscar cosas. ¡Adiós, Angelito! No quería vivir, ¿eh? A una caja de trolls. Si no queréis vivir, pues no... Yo no puedo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cuántos Saitamas hay! ¡Ya ves! ¡Mira el público! ¡Hostia! ¿Que se habéis puesto todos de acuerdo o qué? ¿Que coño? ¿Cuántos Saitamas hay del cabrón? Yo me he beneficiado de alguna explosión múltiple que ha habido ahí un poco extraña, también te lo digo. ¡Oh, oh! ¡Uf! Cuando estaba subiendo he dicho, voy a morir. ¡Uf! Mucha gente veo yo aquí. ¡Ay, ay! ¡Coño! ¡What! ¡Qué cabrón! No, la otra tiene más alcance, la larga. Ya. Bueno, si mantienes apretar el botón es que lo bueno es que la que llevaba Lau... Atraviesa las puertas y todo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Plim, plim, 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 plim! ¡Plim, plim, plim! ¡Plim, plim, plim! ¡Plim, plim, plim! Este... El diagonal es, el niño diagonal. ¡El niño diagonal! ¡El tangente es! ¡El tangente, el tangente! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tiene... ¡Ya está bautizado, Angelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Le da sin que regal de tirarme! ¡Se ha atropezado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, what? A ver, a ver, a ver. ¡Uy! No entiendo yo esto. ¡No, no, 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 no! ¡Que no sé cómo va! ¡Madre mía al lado! ¡Aaah! ¡La que he liado pollito! ¡Oh! 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 He ido a muerte, pero no me ha servido de na. A ver, a ver, a ver. Mucho estaba la entrada... Yo no sabía cómo iba eso. Que no sabía lo que sabía. Yo no sabía lo que había cogido, ¿vale? ¡No! ¡Qué cabrón! Es que... Es que de verdad... ¡Qué poquísima vergüenza! ¡Adiós! ¡Armas, cosas! Eso es lo que estoy yo buscando. Bueno, 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 que me han tirado una... ¡Mira un gusanito! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Lao, pero pulsa el botón muy rápido! ¡O está muerta! ¡No, no, está viva, está viva! ¡Ahora! ¡Bueno, ya da igual! ¡Gusanea, lao! ¡Es que no sabía cómo iba eso! ¡El gusanete! ¡Le va saltando! Esta vez creo que sí que no he puesto niveles de la comunidad, ¿eh? Se me ha olvidado. La típica excusa. Por lo menos jugamos bien. El otro... Es que vamos... ¡Oh! ¡Dios, chaval! Mírale, mírale dónde me lleva. Cómo ha patinado sobre el misil, Héctor. ¿Qué ha hecho Snow? ¡Ahí va! ¡Deja la biblia, Héctor! ¡Ahí va a han jugado! Arkan está mejorando, eh. Oh, oh! What? ¿Qué ha sido eso? ¡Chao! Bueno, yo no sé cómo he muerto yo, o sea... he dado a Ed, he dado a Reklub, pero no sé cómo... No, te has dado... Si no estoy mal, te has dado con un... Pero la... ¿Con una mina, que había ahí? Sí. Pero la mina seguía, ¿no? Cuando la he visto lucir, no sé. Diría que no, pero a lo mejor me estoy equivocando. Que se vuelve tan locura esto, que claro. Y el otro día que éramos, ¿cuántos? ¿Siete? Joder. No sé. ¿Laura cómo se ha librado? Tengo prisa, tengo prisa. ¿Ojo? Espera, espera, Lau, que me tengo que ir. ¿Tenías que ir? Esa atraviesa las puertas y todo. Adiós. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Volaré! ¿Qué pasó? Hostia. Oh, oh. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo haces eso? ¿Pones? La llevo en la espalda. ¡Ah! Ah, ¿cómo la llevas en la mochila? Claro, y con la B las dispara. Si la llevas en la espalda y le das a la B... ¿Cómo era para ponerte en la espalda? No dole... Arriba y... Pero tienes que llevar la mochila. No. Oh, oh. ¡Ole! ¡Oh! Me he perdonado al reclut de una manera, pero... Sí, me has perdonado la vida. No. ¡No! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Te ha vuelto el favor acá, ¿no? Pero... Tremenda escopetaca, ¿eh? Te pupitan el pesco, eso. Holy shit. ¡Uf! A ver, a ver. ¡No! ¡Me caguen! ¡Pum! ¡Adiós! Calabration. Cuidado que tiene la... La ghost tier, ¿eh? El arcano está últimamente en fire, ¿eh? ¿Cómo se entiende que está jugando últimamente esta mierda? Sí. Es que este juego hay que practicarlo, si no se oxida uno. ¡No! ¡Oh, chaval! Le he visto dar una portereta con triple mortal doble tirabuzón. ¡Oh, es poco! ¡No! ¡No! Ya empezamos ahí con rayos de mierda. Sí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Este es como mala! ¡Payer! Se está cogiendo cosas chungas. ¡El cóctel molotós! ¡Ahí va! Se ha matado el mismo. Eso no tenía... Eso... Eso no... Ese arma... Ese arma estaba abocada al fracaso. Sí. Que rebota como su puta madre. Hace una diagonal, Arcano. Vaya, ves. ¡Adiós! ¡Qué diagonal! ¡Qué diagonal! ¡Qué diagonal caliente! Cuando planeas. Arcano, si saltas y vuelves a pulsar el salto como si cuando planearas. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué guau! ¡No! ¡No! ¡Me había saltado la granada! ¡Me había saltado y le he dado otra... Espera, espera, espera. Yo tengo pija. ¿Ves? Por los nervios. Te he dicho que tenía prisa. Yo se mataba ya sola. No tenía arma. Bueno, yo llevaba una a la fiesta, joder. Bueno, bueno, bueno. Me llevaban, yo creo que ya está bien. ¡No, no quiero morir! ¡No quiero morir! Arcano, estás jodidísimo. Aunque igual sobrevive. Bueno, no, eh. No, eh. Bueno, cuidado, cuidado. La que te acabo de colar. Ya ves. Tienes una puntería, chaval. Echeteba la olla. Así, un puntito. Un puntito. Otro hombre. Joder. A ver. Ahí, aquí, aquí. A los pies de la nave. Angelito, patadón. Sí, patadón hasta la... Joder. Me ha piso hasta el cráneo a mí. Bueno, a tomar por culo. Salgo y lo primero que hago es chocarme contra un misil. Ya ves. Te pongas donde te pongas, estás jodido ahí. Tienes las dos líneas. ¡Uy! ¡Uf! Está liberando el camión. Bueno, bueno, bueno. Cuidado. Cuidado. Bueno, 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 bueno. Bueno que se ha auto... Esto no la tiene muy dominada. ¡No, no, 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 no! ¡Madre, madre, 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 chaval! ¡Espera, espera! Ha librao bien, eh. No, no, no me ha metido una flor en el culo, eh. Ya ves. ¡Ay! ¡Madre mía, arcajado! ¡Calento! Abajo, arriba, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. O sea, esto ya es el acabo. Había librao bien, había librao bien. ¡Oh! ¡Mierda! He matado a Lau, pero a mí me han matado por detrás. ¿Y lo que haces invisible, tío? ¿Yo? ¿Invisible? Bueno. ¡Bueno, esto! ¡Adiós! Estaba pisando la mina. Estaba ahí plantado. A ver si colaba yo, ¿no? ¿Con puntos o...? Yo no te veía. Estoy aquí. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Doble, doble baja! Sí, sí, sí. Acabo de saber. A ver, a ver, a ver. Madre mía. No me fío de nadie. De nada ni de nadie. No me ha de irreglo, ¿eh? Qué pedazo de perro, tío. Con los tiros esos de mierda. ¿Me cago en...? Ah, sí. Tiritos normales, ¿eh? Sí, sí. Normales. Normales o diagonales. ¿A qué se refiere? A ver, a ver. Adiós. Bueno, bueno. Se le gastó, güey. Dios mío, chaval. Qué puntería tiene este cabrón. ¡Oh, mierda! Me la he comido. Mi propia granada ha dicho... Joder. Qué glica. A mí no me da la tangente, cabrón. No, no tiene piedad con las tangentes, ¿eh? Le da igual. No, no es así, Héctor. A ver, a ver, a ver. Pues igual. Otro que tal baila. A gusto. A ver, a ver, a ver. Que yo la diagonal no sé hacerla. Sal de ahí, Lau. Sal de ahí. Que te comen. Cuidado, está ahí, chaval. Esto es mala gente. A ver, Lau, que te has quedado ahí atrapada. Ya te saco yo de ahí. Oh, tiraco. A ver. Los dos tangentes están aquí. Unidos como hermano. Perdón. Sube, sube, guacho. Subite, subite. Buah. Uf. Válgame, Dios. Ojo ahí, ¿eh? Cuidado. Cuidado que tal gente es. Vuelve. Hola. En serio, no me lo puedo creer, tío. Ay, la puerta. La puertecita, güey. Puerta, la puerta. Ahí está. Uh. Angelito, dejaste de diagonales, ¿eh? Tengo más precisión todavía de Angelito que yo con las rodas de diagonales. Pero porque las practica un montón el mamón. Guau, chavales. Es un todo reino de mierda, ¿eh? Pues, ¿qué te pasa? Hola, tío. Abusación. Es una abusación. Pero ahora tiene ansiedad. Abusado. Tiene ansiedad. Ay, Laura. Ay, Laura. Uf. A por Angelito, a por Angelito. ¿Qué problema tienes con la vida? Hostia. Mira, mira, mira. Está caliente como peglilla. Gracias. Alguno que ha dejado la moto cierro al revés. Esta pantalla no me gusta nada. Hostias. Como se ha zampado mi vida, mi bomba. ¿Cómo sabía que iba a saltar ahí? Qué cabrón. A ver si me dejas. ¿Cómo se ha visto la pantalla? Tiene algunas granadas por ahí por los telépodos, Laura. Sí, claro. Ya. Sí, sé quién dice. No sé quién dice, pero que no ha venido tan bien. Mira, mira por dónde está algo. Ay, madre. Si es que yo encima de esto piloto súper poco. A ver, espérate. Ay, madre. Uy. Uy, uy, uy. Uy, madre mía. Adiós. Ya está. Los pinchitos. Joder. A ver, que no sé dónde miras esto ahí. Ojo. Hostia. Hostia. He escuchado un cataplín, pero vamos. Que tampoco sé dónde ha venido, la verdad. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, 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 bueno. Estáis bloqueados. No, tío, me cago en... Me he resbalido. Me he resbalido fuertemente. Adiós. Héctor, mírale. ¿Cómo está hoy? Se puede, eh. Se puede, sí. Sabía que si no te mataba. Pero si te lo has auto explotado tú. Morir, cabrones. Es costantísimo. Hostia. Yo sé que vienes a por mí. He dicho, a ver, no puede ser. Prefería morir. Prefería morir el mismo. Es un suicida, un kamikaze. Me ha querido matar la Fleur. A ver, a ver. No. ¿Dónde vas, Héctor? Por culo, pues que me he visto con tu cuerpo. Con tu cuerpito. ¡No! Tío, no. No sé si ha sido una buena idea eso, arreglo. Ha estado bien. ¡Anda! Sí, sí, sí. Ha sido buena idea. Sí, ha sido buena idea. Buena idea. Dejamos darle a un mono de ametralladora. Más o menos. Me siento. ¿Qué cojones? Te ha gustado, Beto? Bueno, estáis locísimos. Yo, pero ¿por qué no me ha pagado? Estáis locísimos. Chito se ha pagado, pero te has vuelto a prender, yo creo. No sé. Adiós. ¡Hombre, esto, ven aquí! ¡Qué pedo! A ver. ¡Oh! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Saminando la he visto! A ver, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Uf! Anda, justi, Viris, ahí a eso la cosa. ¿Deskiris? Sí, sí. ¿Te has gustado eso? ¿Qué año? ¡Uy! ¡Adiós, Alcano! Yo, cuando he visto que estaba cayendo, he dicho yo, ¡no! ¿Habéis visto la embolación? Sí. Hemos sido testigos. ¡WTF! ¡Moder, ha atado por culo! Me he vuelto invisible. Mírale qué suerte tiene. Luego me dice a mí, ¿eh? La escopeta infinita, tío. Por aquí ya no vuelves a subir tú. Cuidado con ese arma, ¿eh? Que engaña. La ametralladora esa dispara más para arriba que para otro lado. Pero no has puesto tampoco de... ¡Oh! De armas, ¿no? Sí, armas sí, pero solo salen los regalos y en las cajas rojas. En los cubos esos. En los niveles, no. Ahí, ¿ves? Ese arma es rara. ¡Socorro, socorro, socorro! Me vienen a buscar, me buscan. Me tengo que ir. Pilla, pilla regalitos ahí a muerte. A ver, a ver, a ver. Estoy por aquí. ¡No! Esa es buena, esa es buena. Y creo que tiene alcance también. Bueno, ya da igual. Mira, era buena. Era buena. Lau, reviéntalos a los dos. Bueno. Tampoco prometo ya nada, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El palo que ha cogido, Héctor. Madre, que te parió. A ver, a ver, a ver. A mí no me la liéis, ¿eh? Pero ya no funciona, ¿eh, Héctor? No, ya me la he puesto. ¡Ay! ¡Uy! Pero ¿qué es lo que hace exactamente ese palo? Porque te usaste tú, pero no me quedó claro. Los deja como... Te deja como en el suelo, pero nada, muy poquito tiempo. Tienes que estar pegado para cogerlos. Es más o menos como el sombrero aquel. ¿Qué cojones? Joder. Madre, madre de Dios. No, está oyendo del láser. Láser mortíferos. Más cifres patronus. Hasta luego, Héctor. Adiós. Y casi le engancho. Casi me engancha bien enganchado, sí. Díselo bien claro. Que cuando lo enganche, lo va a enganchar bien enganchado. ¡No! ¡No! La piña está vale. ¡Eh! La misma piña. Se ha gustado la piñita, ¿eh? Ya ves. Sí. Comió piña como profesionales. A ver, Angelito. ¡Ah! Hasta luego, Héctor. ¡Me mudo, me mudo! No, no, no. Tengo prisa. Tengo prisa que acabo de ver una muerte muy cerca. Adiós, Árganos. Estos dos. A ver, no sé qué sitio me gusta. Eso no me gusta en ningún sitio. Voy a dos. A ver, por favor. Sí, sí, sí. Algún día te pillaré, mamón. Mira al lado. Aquí, que se cree que no la veo. ¡Hueva! Ya ves. Déjate de piñitas ni leches en vinagre. ¡Uy, uy, uy! He visto muchas cosas. ¡Oh! ¡Ay, te cazó! ¡Qué cabrón! ¡Ay, te cazó, güey! Joder. Se lo tiene controladísimo. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Cuánto amor! Ya ves. ¡Hola! ¡Qué suerte ha tenido el perro! Ahora se le llama a suerte, ¿sabes? A ver, a ver. ¡No, no, no, no! ¡No, Lau! ¡No lo hagas! ¡Joder! Rodeadísimo por todos los putos laos. ¡Oh! ¡¿Qué has venido tú?! ¡Oh! ¡Hola, arcano! ¿Qué tal? ¡Ven aquí, veis! ¡Le he quitado el arma! ¡Jajajaja! ¡Vamos a ver! ¡Un tropiezo, güey! ¡El tropiezo, güey! ¡Hasta luego! ¡Bueno, bueno! ¡Maricarmen! ¡Bueno, me puede llegar a servir! ¡Hasta luego, Maricarmen! ¡A ver, Angelito! ¡No, Angelito! ¡Me sirve, me sirve! Pues hoy está muy flojillo. No, pero que se está dejando. Sí, sí, yo creo que también, ¿eh? Él busca humillarnos en oportunos momentos. Cuando estamos en directo. Ya sabes que cuando somos más, sería siempre. Sí. Arriba, arriba, abajo. Izquierda derecha, izquierda derecha, Bea. ¡Uy! No te ha salido. Ahora sí. ¿Os echáis una más? Sí, venga. ¿Aprendéis unas tontas? ¡Los truquitos que tiene este juego! ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡Nunca dejará de sorprendernos! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Algo con el arma! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡A lao! ¡A darte un besito! ¡A lao! ¡No necesita ser experto! ¡Es que mata ya! Sí, sí. ¡Uh! ¡Corre, corre! Sí, sí, sí. Aquí el que baje, mocha. Bueno, excepto... Ha visto como mocha. No, creo que no ha... No, eso es como decías, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostias! ¡Ups! ¡Hostia! ¡En serio! ¡No me lo puedo! ¡Arcano te ha salvado la vida! ¡Adiós! ¡Madre mía, tío! ¡No me acuerdo que sea! ¡No me acuerdo que sea! ¡No me acuerdo que sea! Yo también lo he pensado, sí. Ya tienes el webhap puesto y todos los chetos y ya... No, no, no. Como reclub. ¡Adiós! ¿Cómo que como reclub? Yo no uso de eso. ¡No! Yo soy legal 100%. ¡El libro de los huevos! ¡La Biblia, la Biblia, Lau! ¡Que tienes la Biblia, corre! ¡Correte, corre! ¡Viva la Biblia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mue! ¡Mue! Dale eso para que te vuelva a salir la Biblia todo el rato. ¡Adiós! O pisa la mina, que es más difícil. Es complicado. Sí, sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Ni cago en la puta! ¡Corre, corre, caballito, sí! ¡Viste un pleno! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¡Qué cosa que te ha avisado! Es que me tienes muy cabreado con los diagonales esos. ¡Oh, oh! ¡No hay balas! ¡No hay bullets! ¡Oh, mierda! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, eh, Angelito! ¿Te gusta mucho romperme las pelotas, siempre? ¡Uf! ¡Era buena, ¿no? Es un rompedor de pelotas. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Por eso se mata. ¡Ups! ¡Mierda! ¡No! ¡Ay! En el culito. Manito en el culito. ¡Joder! Esto es una embolación. Lo mires por donde lo mires. Que no sé cómo va esta. ¡Qué cojones! ¡Hala! No me lo puedo creer, tío. Con toda la cara. ¡Hombre! Es que además va pillando cua. ¡Jajajaja! ¡Ay! Hasta un poquito. Cuando dispare, salta... Salta dispara. ¡Ustias! ¡Oh! Ya no puedo salir de aquí. ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Ay, ay! Vamos a gastar esta puta mierda. ¡Joder! ¡Joder! ¡La concentración, eh! Estamos calladísimos. Concentraos a muerte. ¡Joder! ¡Uf! ¡Hombre! ¡Oh! Vale, me tengo que retirar un momento. ¡Ahí va! Retírate, retírate. No la he visto. Me he retirado, pero a tomar por culo. No me he dado cuenta de la mina. ¡Vamos, Lau! ¡Reviéntale! ¡La mina, la mina, la mina! ¡Ahí! ¡No, ya no llegas! ¡Quieta ahí, Laura! ¡Quieta, quieta! ¡No! ¡Se te caga el arma! ¡Se me ha cagao, eh! ¡Sí! ¡Se ha cagao el arma, sí! ¡Uf! ¡Uf! Lau, te cambio. Ah, no, no te cambio nada. ¡Qué mala onda es, eh! ¡Es mala onda! Tú verás. ¡Esta mierda pantalla no me gusta nada! ¡Uf! Casi me revienta, Laura. Yo te voy a reventar, si no estoy capaz de coger la mierda. ¡Vala, hasta luego! ¡Ay! ¡Me cago en la cona! ¡Hola! ¡Wii! Está un payo en el reclux. ¡Ah, suerte que tiene uno! ¡Cómo sabía que iba a hacer eso! ¡Ah! 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 Madre, reclux, yo no sé cómo me han hablado antes. Pues no lo sé. Estoy pendiente de mil cosas. ¡No! ¡En serio, tío! ¡Oh! ¡Se me ha puesto el pup! La mesa, tío, al revés y me ha dado la cara. Es que te cubre de un disparo la mesa, eh. ¡Uy! ¡Toma! Esto no lo tenía, joder. Es que de verdad... ¡Uf! ¡Joder! ¡Oh! ¡Buah! ¡Piñazo! ¡Te ha gustado, eh, Angeleto! ¡Os ha gustado la piñeta! Pero yo... ¡La he colado! ¡La he colado, pero bien fuerte! ¡A ver! ¡Os vais pegando! ¡Se ha venido a reventar! ¡He venido y he aprovechado el buz! Yo estaba intentando salir de ahí, ¿sabes? Y... Y Angel no paraba de intentar matarme. Como buen juego... Oye, ¿por qué la tenemos menos espectadores? ¡Hala, hala! Pero bueno, pero no... ¡Los viento! ¡Yo los sigo viendo los dos! ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Me venían mal! ¡Homer, de cruz! ¡Qué perro eres con los tangentes, eh! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Toma! ¡Otra tangente por aquí! ¡Uf! ¡Uy! ¡Plumita! ¡Tarda mucho, pero ya! ¡Sí! ¡Tarda mucho en dar el giro, pero da el tiro! ¡Es que no, no! ¡A mí no! ¡Yo no me apaño tanto! ¡Doy alguno de vez en cuando! ¡Vale! ¡Toma! ¡Te lo dejo a ti! ¡Aquí no hay nadie, eh! ¡Váyanse de aquí, por favor! ¡Huyan, huyan de aquí! ¡No! ¡No! ¡Mi plumita! ¡Han liado! ¡Han liado! ¡Han liado, hombre! ¡Han liado, hombre! ¡Han liado, eh! ¡Oh! ¡Qué cabrón el puto Héctor! ¡Mirá la que callao está! ¡No! ¡Vale! ¡No sirve! ¡Vamos, Arkano! ¡Vamos! ¡No! ¡Suéltame, suéltame! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está todo mal por saco! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Vale, vale, bien, bien, bien! ¡Está librao por los pelos! ¡No! ¡Está un fire, eh! ¡Uf! ¡Free fire! ¡No conozco a nadie! ¡Hostias! ¡Joder! Pero a ver, para disparar supuestamente a la diagonal, que es en el aire dándole a... Mientras que planeas, pulsas hacia atrás y disparo a la vez. O sea, es decir, mira. Bueno, mira, mira a Angelo, ¿ves? O sea, ¿veis que él se da la vuelta cuando dispara? Es, mientras que planeas, hacia atrás y disparo a la vez. ¡Me voy a la mierda! Y luego mueres. ¡Me sirve! ¡Qué asco de mandos, Diz! Están los mandos hechos una mierda. ¡Uy! ¡Maldito puto! ¡Maldito puto! ¡No! Ahora estoy aceptado por el Franco, eh. ¡Qué perraco! ¡Oh, no! ¡No! ¡En serio, tío! Me tengo que pillar el que no está cargado, de todos los que había. ¿El que he dejado yo ahí, Arkano? No me lo puedo... Joder, pero yo que había tres, y justo de los tres me pillo el que no tiene misil, tío. Tío, no, pues. Surrealista. Espérate, porque creo que han hecho lo mismo ahora. Sí, pero ya Reclú le ha puesto un supositorio en vena. Le ha salido por la frente. ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Oh, joder! ¿En serio, tío? ¡Qué gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y para para otro lado! ¡Ja, ja, ja! A ver que no me encuentro ahora. No me encuentro. ¡Madre mía! ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡What?! ¡Madre mía, qué potra, tío! ¡Se libró! ¡Qué cojones! ¡Me sirve! ¡La madre que lo parió! ¡Qué suerte, tío, el cabrón! ¡No estoy feliz! ¡Uf, arcano! ¡Casi! ¡¿Qué dices?! ¡Oh! ¡Qué viene! ¿Pero cómo coño he muerto? ¿Pero si estaba la granada a tomar por culo? ¡Buah! No lo sé, yo no me he fijado. Estaba huyendo de Angelo. ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Qué suerte, tío! ¡Adiós! ¡Eso ya no tanto! ¡Esa ya no tanto! Ya ves. Pero... ¿Pero esto qué es? Pero... Pero a ver... A ver, a ver, a ver... ¡No me gusta! ¡No! ¡No! ¡Arcano, acuérdate que te he perdonado la vida! Sí, sí, sí te va a dar. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ojo! Se me escapó. ¡Ojo! ¡Uh! Suelta, suelta. ¡Andate, andate a la verga! ¡Andate, andate! ¡No me rompan las pelotas! Joder, tío, yo no sé matar así. ¡Tío! Toma, que os traigo un pollo. ¡Aaah! Esto... Te está canteando, ¿eh? Tú te has pintado la cuenta, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Sí. ¡Hostia! A ver, tengo un ligero problema. ¿Cuál? ¿Ese? No tengo balas. ¡No, no, no, no! ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡No me rompan las pelotas! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Arcano, reviéntalo! ¡Untale, úntale! ¡Ay, Arcano, ven! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Ole! ¡Ya no! ¡Oh, no! ¡Lévate la pistola! ¡Ojo ahí, eh! ¡Que se vienen! ¡Espaditas de la muerte! ¡Ay, chua! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Ala! ¡Qué perraco! ¡Joven! ¡Ya las espaditas no me funcionan como antes, eh! ¡Antes me funcionaban mejor! ¡Espaditas de la muerte! ¡Sususususususususus! ¡A tomar por culo, chaval! What the fuck? Sí, sí, la ha lanzado para arriba Y sí La de esto la lanzó a una y no la ha caído ¡Ay! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! Le ha explotado en la cabeza ¡Reventarle al pato blanco, por Dios! ¡Que me tiene hasta el conios! ¡Ja, ja, ja! Toma, Arcano, te lo cambio ¡Que este no tenía balas, Arcano! ¡No me dañes! ¡Adiós! A ver, déjame que recarga, Arcano ¡Pégale un zambombazo en la boca! ¡Uy! Espera, prefiero ese arma Espérate, Arcano Déjame recoger ese arma A ver ¡Uy! ¡Oh, my! Tremendo zambombazo Todos aquí en tensión, ¿eh? Mirando fijamente ¿Cómo estabas todos callados, eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Míganos! Y me haces el reclux ganando, ¿eh? No quiero decir nada ¡Qué va! ¡Mira, mira, verás! Ah, bueno Más o menos Sí, sí, sí ¡Qué terror! ¿Qué cojones? A tomar por culo Eso ¡Uf, Dios! Una virgen santísima Eso tira disco ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Ah, mira! Se va Se va A un mundo mejor ¡Un mundo ideal! Ya ves ¡Mira lo que ha pillado, Angelo! ¡Hasta que le cacen! ¡Ahí está! ¡Madre! Todos los regalitos juntos, ¿eh? A ver, el offload tiene que matarlo ¡Ahí! Ahora sí Lo que antes no Ahora sí Pero allí no llego ¡Pero allí no llego! ¡Mira el cano volando! ¡Hola! ¡Adiós otra vez! Y los regalitos siguen saliendo, ¿eh? ¡Pero a ver! ¡Qué perro! ¡Qué perro, ¿eh? ¿Cómo hace la de...? ¡Lanzacohete! A ver, a ver, a ver Que no sé lo que estoy haciendo Ahora creo que si Cuaqueas tira ¡Ah, no, no! Esa no tira fuego, ¿no? No tira fuego, ¿no? ¡No! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eso me tendría que dar Una vida más, ¿no? Me tendría que haber hecho más grande ¡Quinte! ¡No! ¡Joder, los pisitos! ¡Qué cabrón! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ve a jugar, chaval! ¡Toma! ¡El karma! ¡Se le llama karma! ¡A ver! ¡Estoy muy enfadado, eh! ¡No sé dónde estoy! ¡Yo no sé dónde estoy! ¡Ahí estoy! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Angelito! ¡Op! ¡Uy! ¡Gusanea, gusanea! ¡Gusanea, gusanea! ¡Op! ¡Uf! A ver, ¿dónde está el que falta? ¡No, no está! ¿Quién? ¿Quién falta? ¡Esto para mí! ¡Ay, espérate que no tengo! Ahora sí Lo que antes, ¿no? Ahora sí ¡Vámonos, Lau! ¿A dónde? Por ahí, ¿no? Lo malo de... Matar y leer y leer y leer Lo malo del lanzador de bolsas es que no sale de ninguna manera... Vosotros estáis controlados cuando se van a gastar las bolsas. ¿Las bolsas cuál de ellas? ¿Las redes? ¿Las blancas? Sí, bueno, las redes son las bolsas, como quieras llamarlo. Las redes son cuatro redes y los gusanos son tres. Tirito el gano, eh. Tremendo tirito. Yo los cuento. Esta es la de disparo lento, ¿no? El disparo lento, sí. Esa se la dejo a él. Quieto, Ricky. ¡Uf! ¡Joder! Angelo lo que busca son tiros diagonales, nada más. Le da igual si pierde o gana. Él solo quiere hacer tiros diagonales. ¡Uf! ¡Coño! ¡Madre! ¡Uf! ¡No, te dejo eso! ¡Coño de mierda nos salió! ¡Nico, Nico, ni! ¡No, con eso ya está! ¡Ya hemos ganado! ¡Ya hemos ganado, gente! ¡Ya se ha gastado! ¡No dura una mierda! ¡Ahora! Esta es la que yo quería. ¡Uf! ¡Joder! ¡Te has atado la pala, no he hecho nada! ¡Eso digo yo! ¡Ahora eres más rápido! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Uf! ¡A ver! No me ha dejado muy claro esa... ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Toma, Héctor! Esto para... ¡Vaya, hombre! ¡Ah, para quién! Si yo estoy muertísimo. ¡Ya! Lleva a tu flor. La flor que ya... pega en el culo toda la tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! La reclut. ¿Cómo que dice la reclut? Uno que sabe jugar. ¡Ah! ¡Me quemo un abrazo, cabrones! La reclut está... La reclut está bajo de agua. Es que... Muertísimo. A ver. ¡No, perro! ¡Qué perro! ¡Qué perraco! Agarra eso. Mira, una mina dando botes. Y bota, y bota, y bota la mina. Acabo, ¿quieres dejar de lanzarme mierda que te voy a reventar? Vale. A ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Dios! ¡Joder, qué odio! Me venía fatal esa mina ahí, la verdad, pero... ¡Oh! ¡Oh! Casi, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pim, pim, plim! ¡Hostia, casi me la como! Bueno, ya esa me la he comido. ¡Madre, madre! A ver, a ver, que pitan muchas cosas aquí. He rebotado en todos, ¿eh? ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Adiós! Hasta luego, Lucas. ¡Madre mía! ¡Adiós, adiós! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué gilipollas! ¡Angelo, colega! Flipa, Pedrito, ¿eh? ¡No! ¡Qué gilipollas! ¿Y qué cojo yo para pegarme con Angelo? ¿Una trompeta? ¡Una asco de reglutita! ¡Está bien! ¡Todo el medio, ¿sabes? ¡Vete de ahí, Arcanor, que te vas muñeca! ¡Ahora lo entiendo a Héctor cuando te... ¡Oye, espé, es lo que te digo! Por eso te digo, Angelo, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a por reglut. ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Esta hostilidad! Y cuando llore, entonces ya le dejamos en paz. ¡Hacia mi persona! No, no, es que he perdido facultades. ¡Hombre, claro que he perdido facultades! ¡No! ¡No! ¡No sabías que si me tiro puedo parar el disparo con la espada! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo sabías, se me salió de coña! ¡Me lo dices en serio! ¡Me ha salido de coña, sí! ¡A ver, a ver, espera, espera! ¡A ver, chicos, tengo una cosa para vosotros! ¡No estaba planeado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Los trucos del trabuco! ¡Gir activated! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Sí, sí! ¡Guapo, guapo, guapo! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡No he visto arreglo! ¡Qué peligro tiene aquí la gente! ¡Puta madre! ¡Puto ángelo, tío! ¡Ha sonado hostil, eh! ¡Ven aquí, ángelito, que estoy muy calentito! ¡Puto ángelo! ¡Ay, cabrón! ¡A ver! ¡Tío, tío, desactiva los trucos ya, eh! ¡Desactiva los chis! Esto ya se ha acabado, ¿no? ¡Sí, sí! ¡El reclo lo ha mandado a la...! ¡Vámonos! Es que es hasta que calienta, tío. Una vez que calienta ya... ¡Cuando caliento ya...! ¡Vámonos! ¡Me enfado muchísimo! ¡Oh! ¡Vámonos, tío! ¡Vamos a por reclo! Y luego ya... Y luego ya nos matamos a los demás, ¿no? Ya, ya, eso me lo sé yo y luego hacéis lo que... ¡Vámonos, chaval! ¡Madre mía, lo que te ha peinado! ¡Tos somos mí, cabrones! Lo que voy a hacer es ir a por ti a fuego, reclux. ¡Pero yo qué he hecho, tío! ¡Ah, un punto! ¡Fuego, tío! O sea, me dan igual el resto de personas. ¡Chat! ¡Sí o sí! ¡Joder! He tenido que hacer algo muy malo, ¿eh? Estás tocando las pelotillas ya... ...nivel extremo. A ver, a ver. Oye, ¿por qué esta puerta no se abre? Se abre solo desde dentro. Eso es con un botón que tiene. ¡Madre mía! Espérate. ¡Buf! ¡Uy! ¿Qué coño? ¡Ups! Estoy muy enfadado, ¿eh? Debo decir. ¿A que esto dispara solo? ¿El qué? Eso, si le das un toque y lo lanzas, tira como un escupitajo de fuego. Sí, sí, pero... ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Madre mía, chaval! ¡No lo puedo creer! ¡Otra ha tenido arreglo! ¡Madre mía! ¡Mena pardo! ¡Nest level! ¡Sí, sí, sí, pero no estoy yo para... ¡Ahí va! ¡Perdón! El resto me da igual la vida. Solo quiere que pierda yo. Eso es hostilidad, ¿eh? Lo demás son tonterías, chico. Ya me da igual. Ya solamente quiero ver al reclu llorar. Ya no lloro. Yo ya estoy contento. ¡Cabrón! A ver, a ver. ¡Adiós! ¡Cierraquito! ¡Venga, voy a ir a ganar yo! Y voy a dejar de tocarle luego vos arreglo. ¡Otra! ¡Joder! No me lo puedo creer, madre mía. ¡Cara gata arreglo! ¡Ahí va! Me he despistado. Despistadísimo. ¡Joder! ¡En serio! ¡No! No me lo puedo creer. ¡Hijo de tu puta madre! Es que si no vinieras a por mí, pues claro. ¡Mátalo, Lau! ¡Reviéntale! Está complicado. ¡Úntale, úntale! ¡Ahí! Pero bueno, si veis, ¿qué tal? Ha estado bien, ha estado bien. Alguna cae. ¡Adiós! ¡Madre! Los dos a la vez. Hemos caído igual. ¡Qué potras has tenido! ¡Qué potras has tenido! ¡Oh, oh! ¡Ahí va! ¡Qué cojones! Si le das con el coco, lo revientas. Así, por ejemplo. El lanzacocos, chaval. Madre mía, lanzacocos, ¿no? ¡Cosé! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! ¡Oh! ¡Mierda! Estaba mirando para otro lado. ¡Hostia, chaval! Fíjate que no estaba mirando a Héctor, tío. Estaba mirando a Ángel. Sí, es que suele pasar eso. No he fijado que Héctor estaba ahí. ¡Mira que dos! ¡Ándate, ándate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Uy! ¡Adiós! Héctor, está enfadado, ¿eh? Sí, es enfadadísimo. ¡Está enfadadísimo! ¡En serio, tío! No me lo puedo creer, tío. Pero como me la has colado ahí, Ángelos. Madre mía, tío. De 10 sitios diferentes. Sí, sí. Yo ya voy a por todos. Ya no voy a por uno solo porque... Porque me caliento y no doy ni una. ¡Oh! ¡Qué perraco, eh! Sí. Buena piñaca. Súper piñita. ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Adiós! ¡Coño! Ángelo este. ¡Muy pesado! Venga ya, coño. Es que siempre me pillo a cerca. ¡Ay, mira, tío! ¿Qué es eso? Pues no lo sé, pero... Una protección o algo. ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! 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 ¡Cómo! Es la protección esa que lleva. Me he evaporado. ¡Hostia! Ya va a por eso, el perraco, eh. Ya. Mira a desequipar todo lo que tenía y... Ahí está. Me lleva añelo conmigo por delante. ¡Ayuda! ¡Hombre! ¡Hasta luego! Sí, muy buena, sí. Habéis cabreado. La hemos enfadado, sí. Mira, esta vez no tantas, ¿ves? ¡Ay, ay! Me conformo, me conformo con que Recu vaya por detrás de mí. ¡Qué desgraciado! ¡Oh, mierda! Joder, la que te ha salvado. ¡Adiós! ¿Qué? Pues pilláis a... ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo ha dejado ahí colgadito? Yo pensé que era un tío y por eso lo ha ignorado totalmente. ¡Cómo te la desgaste de morir! ¡Oh! ¡Hola! Venga ya. Venga ya, chaval. Acá nos lleva paseándose por todo el mundo, como 10 minutos, es que poca sustia se ha llevado, mira, ahí está, ay de verdad el karma, ya ya, estaban riquísimos la verdad Es que yo sé cocinar bien las minas Ups, de rebote me la he comido, uy Oh, madre ¿Qué pasó? Venga, ven a buscar así Ya te empezaste a coger asco también Joder, la esquivadiña La esquivadiña Le acaba de tirar un arma Espérate, que esto fuera de aquí a tomar por culo No matas tirando con arma Ojo, ojo Si lo tienes que recargar, tampoco me vale Oh, chaval Con patatitas, sí, sí Mejorando bastante, el karma Es como lo de antes, Dector A ver, a ver Oh, 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 oh Adiós Bien Si, yo iba contigo Perdón, Alau Es que ya no sé Íbamos de paseo Pi, pi, pi No, sí Coño, tiros diagonales Oh, qué cabrón Que me tenéis con los tiritos, eso Socorro, socorro Que me vienen a buscar por ahí Ves, que venía otro Que venía otro No Eso no tiene bala, cachado No Tengo media hora saltando por el jorfa Uff Oh Adiós La esquinita Se ha subido el arma para arriba Joder, yo estaba subido para arriba, pero venía reclo y me tocaba tocarme la... Y luego cuando no, venía Laura Oh He aparecido y me comí unas balitas Tenía hambre Chuchillo A ver La llave de la mazmorra, Salinas Pero, ¿cómo se está yendo? Ah, vale, vale, vale Yo entiendo Digo, ¿cómo se está yendo a la peña? Vale, vale, ya lo he entendido A ver, a ver Mi god tier Uff Adiós Madre, se ha evaporado Le he visto desaparecer ¿Estado? No, me he quedado ya a un lado Yo le he visto desaparecer en mi pantalla Uff Héctor ¡Qué cabrón! ¿Así es que te gusta, eh? ¡Qué perraco! ¿Qué te gusta, perraco? ¡Cómo os gustan esos tiros, eh! ¡Cómo os gusta jugar como los guarros! Uff La Laura está muy violenta Dios Mira, Héctor, mírale Me ha quedado sin balas Eso digo yo Madre mía, chaval Estoy concentrado viéndolo, eh Madre mía, esto se va a hacer eterno Sí Mataos ya, hombre Mataos los dos a la B No punto hay ninguno No, mierda Me ha fallado el salto Várgame, Dios ¿Quién me ha dejado una piñera detrás? Ha sido, Ángelo Te ha dado un regalito La mía Ha sido el karma Madre mía Madre mía, ¿qué es eso, tío? Nico, Nico, Nico Várgame, Dios Me ha quedado fuera A ver Adiós Yo muero, pero tú te vienes conmigo A ver A ver, a ver Árbitro Árbitro Buf 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 Cuarcano, ahí, eh Qué pedra que la metí Hostia Ya está, yo con esto ya me he roto el tobillo y todo A tomar por cleta la biciculo Iba a vivir justo ahí y he dicho He pegado mucho, chaval Con el medio Que lo he flipado hasta yo Joder, chaval A tomar por cleta la biciculo, chaval Várgame Bueno, bueno Me va a pasar este desgracia Y voló También te lo digo Adiós, chaval Qué precisión, tío Hostias Qué puta precisión No, tío Fatal, eh Joder Está fatal A ver, a ver, a ver No me toquen los cojones por dos flancos Vale, porque no Porque no me da a mí, es pues No, no me da No Uf Adiós Qué pena, Laura Al hoyito, sí Tío, ha jugado A ver, a ver, a ver Tío, no quiero estar aquí Uf Ay Oh No, tío Mira, 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 mira Mira, Héctor Cómo se lo pasa La mirada de Medusa Bueno, bueno, bueno Uy Se acaba de tolear La mirada de Medusa A tomar por culo La mirada de Medusa No puede con una pipa, eh No La pega un tiro En toda la frente A la Medusa Uy Está jugando Arcano Con las minas Sí Pero muy fuerte, eh Ya la veo, ya Lo malo es que yo La llevo mal Arcano dice Como yo Que o bajas tú O yo no subo Uy, 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 uy Arcano Si disparas Mientras que planeas En el aire Bueno, bueno, bueno Disparas hacia arriba Que sí, que sí Que eso Muy bien Pero no Hostia ¿Qué pasó? Una teledirigida, eh ¿Era teledirigida esa? Eso tira piedras Es un tirapiedras Lo que no sé es que cojones era eso Había como ido una armadura En serio, tío No lo puedo creer No me he fijado yo Porque llevaba una armadura Arcano No, 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 no Él, él, él Por eso, por eso Por eso, por eso Fíjate de la armadura esa Uff Eso sí No paro ni una armadura, eh No Oh, oh Adiós Es que no me acordaba Si justo debajo había Cuando explotaba Ya he visto que Que se había suelo Hijo de tu puta madre Oh Qué perraco, tío Várgame, Dios Joder Caos Puro caos Adiós Ahí va Pues no Ahora sí Ojo Holy shit Oh No 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 Ay No me lo puedo creer Joder Toma perro Toma perro ¿Cómo lo haces tan rápido, tío? No lo sé Toma perro Ya me da igual Joder Joder Hostia Es que este hombre No es imposible Adiós No Tirada ese pato blanco A tomar por saco Ya no Bueno, así también me vale ¿Qué ha pasado aquí? Hay gusanetes en la copa de los árboles Está el arma gusanete Tirada Oh Hostia Joder Joder Hostia Joder Qué heavy, tío Lo compro Pero qué cojones Tremendo tiraco, eh Es imposible que me hayas Es que es imposible Que corre más que yo Ey, qué haces Ey, ey, ey Ya me está haciendo truco Ya está haciendo trampas Ponle una piña en la hoja Ay, ay Muertísimo Puto ángelo Cómo que intenta hackear al juego, eh Que yo quería un escudo No Oh No No Pero que no hay armas En ese puto mapa Abajo Ahí Hola, caneto Ahí Joder Joder A ver, pepinazo Me ha dado los pies Joder Pero qué A ver, a ver No sé por qué me da que va a ganar reek O no No sé yo, eh Joder Joder Date quieto un poco Muchacho Ahí va Qué cabrón Joder 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 Tiros en diagonales De los huevos Pues mira Me he equivocado Sí Ahí va Agüita, agüita A ver Angelito Date quietecito Toma Tirito Arcoérez A ver Fatal, eh Sí, sí Fatalísimo Sí, sí Árbitro Árbitro Bueno Bueno Ojo ahí, eh Ojo, gente Madre mía, Angelo Hasta el infinito y más allá Hostia, chaval Patadoncio, sí Sí, sí Puto Angelito Ya, chaval Bueno, la última El que ganáis Está ganando todas Venga Iba a cortar direct Pero venga, va Me he hecho una más Venga Dame la última ¿Cómo nos liáis? ¿Cómo nos liáis? No puede ser El que ganáis Está ganando todas, chicos Sí Así que atentitos Y espaditas de la muerte Su, 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 su Madre mía Acá no más rescate, eh Las salvas Ojo, ma ¿Y qué se supone que hacen las dejadas estas? Pues, eh Yo Me voy a hacer el pollo frito Yo es que me vuelvo loco con ellas Hago Espaditas de la muerte Su, 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 su Y si le das a los barriles eso explotas Ya lo Sí, hace cataplín Gracias por la info, eh Cataplín, plin, plin, hace los barriles. Claro, claro. No, joder, en serio he tirado un poco. No, qué perraco. Uf. No he ido a por mi ghost tier. Uf. Casi. Tenía el casco. Sí. Tenía el casco, así, ¿no? Sí, sí, sí. Con el casco. Adiós. Ay, Dios mío. A ver, a ver. Hay demasiada gente aquí para mi gusto. No quiero yo saber nada de eso. Pues sois tres, tampoco. Pues hay demasiada gente. ¿Cómo hay demasiada gente? Ya está. Ya se ha succedido el problema. Andate, andate. Andate, andate. No me rompa las pelotas. Toma. Espadazo en el aire. Quedaba un resorte, eh, la bala. Y esa muerte es muy ridícula. No me lo creo. Yo sé de una... ¡No! Que va a morir conmigo. ¡No! Joder, casi me voy a por... Mierda. Es que Angelito... Es un capullito. ¿Y esto qué hace? Esto es una buena pregunta. No hace nada, no. ¡Oh, qué... ¡Oh! ¿Y cómo? No la ha matado eso yo no sé cómo. ¡Qué mamón! ¡Hala! ¿Qué es esto? Ah, que rebota. Es para todos los lados eso. Eso, una bolita de Homer Simpson. Una piedra. Va a tirársela a la cabeza. No sé cómo se usaba eso, así que... Me lo he tirado. Porque no... Vale, yo he llevado una. ¿No lo llevo? ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Ojalá te maten, perro! ¡Uh! ¡Ole! ¡Qué puto asco de tío! ¡Cuánto amor! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Qué peda de mierda! ¡Pregótame peñeta! ¡No me atreves acá! ¡Qué pedazo! ¡Toma, toma! ¡Adiós! ¡Qué enfadado eh! ¡Yo también! ¡Debo decir! ¡Oh! ¡Qué perrao! Qué gente más rencorosa Uf, madre mía No me lo creo A ver, a ver ¿Quién hará? ¿Quién hará? Uf Casi, ¿eh? No, no, no cargue, no cargue Oh, oh Adiós Bueno, bueno La remota en la puerta se la da Se lleva el paquete que te lo ha sacado Joder Qué cojones ¿Me gusta mi espada? Pues la verdad que no mucho Se va a churrascar de edad Ahí No sé cómo se ha churrasco hoy Yo tampoco lo he entendido Pero... Yo no tengo la culpa Joder A mí que me registren Ah Mira esto Se cree que no lo he visto Joder Me sirve Y esa también me sirve Ya tiene No me ha salido No te lo creo Ay, de verdad Qué hostilidad Qué hostilidad, ¿eh? O sea Es que ha caído a piñón En cuanto ha impactado O sea No es normal Después mi granada Solo hace dirigida Joder, macho, tío Un poco sí, la verdad Un poco en hielo desde arriba, macho Es que me hace lo mismo siempre Ya doble banda, ¿eh? Ahí Karma se le llama Oh Karma no funciona para K2 Entonces Esto es skin La que te va a dar La suerte Ay, me siento acorralado No, qué perro Esperando a que vaya Qué cabrón Hombre, hombre, hombre Hombre Es que estaba acorralado No podía hacer nada Tengo a uno que me está atravesando las paredes Y luego el otro En el aire ahí Jugando a Me pilla el motel Pero hoy no Mañana Uff Deja mi cadáver, por favor Te lo pido Aquí concentrados Mirando al duelo Tomar por culo, chaval Flipas, Pedrito Toma Para que almuerza y coma Para que almuerza y coma Anda Anda Ay, Dios mío Joder, es que había entrado Tío Qué pasó Qué pasó, güey Qué asco de verdad De gente Juego de ganar amigos Sí No lo podía activar más Cuidado Madre mía Madre mía Eso es suerte, ¿no? Adita Esta sí te la compro La otra no Pero esta sí te la compro No Hombre, no No Dejadme vivir, cabrones Qué panda de rencorosos Oh Pero por qué Oh No Ya es que Ya es que Creo que veo cosas Y todo Ay, qué ni puyas No A ver, a ver Uh Qué potra has tenido, tío Porque no te da balas Voy a ir a por el puto Arcano Que me está tocando ya la moral No, no, no Qué potra has tenido, macho Oh Esta, esta, esta Muerte, muerte, muerte Hombre, no Muerte, muerte Ah, sí Te he lanzado la piña Justo, pero Te he pillado antes Sí, me has pillado justito Te he hecho la capturita, güey Joder Uf No la he visto hasta que estaba cayendo Tío, me cago en la hostia Oh No Mierda Buen tirito Buen tirito No Uf Hombre, Puchiki Le daréis un ratejo más Yo me voy a echar esta Y me voy a ver si ceno algo Estamos echando ya la última Pero Estamos con la Urti Yo por lo menos Sí, sí Esta era la última Pero Puchiki Y luego yo igual te veo Uy Va a haber partidaca de algo, eh Me parece a mí A mí eso me huele a Puch O algo así Coño, ángelo Madre Es que siempre me he pillado muy a mano Héctor Andate Mira el cano allí Mírale que tranquilo está Lo mato y ya está Ha intentado pasar desapercibido Pero creo que ya se acabó la pista El truco de la AFK Pagan Oh El viejo truco de la AFK Nunca falla No me rompa las pelotas Toma, toma No, no, no Jajaja Ay Oh, oh Oh Lau a por mí Yo a por la U Doble kill Ah, tomar por saco Claro que sí ¿Alguien ha pedido la cena? He de reconocer que lo he hecho de puta coña Eh, vale, porque he tirado la Venga ya Te ha gustado, ¿verdad? Yo sé que sí te ha gustado ese chiquito Qué suerte tiene el tío, mierda Qué precisión, tío Entre suerte y precisión Está bien sin tu compañía, R-Club Gracias Uhhh, yo mismo Qué gilipollas, tío Pensé que era el tío Para otro lado A ver Ve a ver qué llama No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué ha sido la del granada? Eh, posiblemente mía Cuidao, cuidao Madre mía, que se salva a ir R-Club Sí, sí, sí La verdad es que sí Por debajo me la va votando Ven, Lau, ven Adiós Sí, sí Hola, esto Vete conmigo Eso es como lo del Lo del Johnson y el H Hay un A ver Ya ha ganado ¡Vámonos! Me sirve Ha estado bien Ha estado bien Madre mía, terrible Me voy very happy a cenar Pero con un palizón de cojones 4-0-0-0-1 Uy Joder No a ti, ¿no? Ahí Toma Herramientas para todos Toma una por aquí Otra por ahí Otra por ahí Y hago Vaya tela Bueno, chicos Pues nada, chicos Ha estado muy bien